¡Hola! XCOM Volvemos a XCOM otra vez Lo cual me acaba de recordar Que se me ha olvidado publicar el último vídeo Lo publicaré esta noche Ups, de que subí De cosas que no importan Si veis que el vídeo anterior salió a las 9 de la noche Es por eso Se me ha olvidado publicarlo este mediodía Eh, vaya Ya no importa Lo que sí que importa Es que esta misión es muy difícil Y eso siempre es bueno Aunque sabemos que no hay enemigos en las inmediaciones inmediatas Pero ignoraré eso Vamos a golismear que hay por ahí adelante Esta vez con la gente que se esconde No tengo armadura yo Cosas que pasan ¡Ey! Uh, más códices Tengo que mejorar las armas de los... De los estés De los... Tú Necromagos Pijo Pero... Ah, eso es un titán Como veo el hacha no sabía lo que era Vale Y creo que necesitaba cadáveres de lanzar otro dior para alguien Pero hablando de armaduras ¿Desarrollamos las armaduras nuevas? No, pero no las he construido Tengo que ponerme a construir armaduras como un loco Y no lo he hecho Tenemos buenas armas por lo menos Pero esta misión se supone que va a ser muy difícil Así que eso es malo Y llevo a dos asaltos Y uno lleva la escopeta láser nada más Y la escopeta mejora tampoco la tengo Eso es malo Me estoy acercando a lo mejor demasiado yo Pero... Parece que no vemos a más gente Aún así vayamos con Cuidadín Y a ver si Connie sube de nivel en esta partida Para por lo menos poder comprar la mejora de otro miembro del pelotón Más y llevar 10 ya Que sea un número redondo y no un extraño 9 Ya se ha encontrado el poder de Conchi nunca ¿Ese Coice lleva el mismo arma que siempre? ¿Ah sí? ¿No? Sí, lo estoy flipando, vale Pues podríamos entrar ahí con una granada o algo Pero... Me gustaría primero saber Cómo está el terreno Llego enseguida Oh, oh, que... Oh, oh No, eso no es un berserker Es un berserker armado Si tengo que quitar una granada ya sé a dónde viene 32 de vida y 3 de armadura Esa armadura lo bueno es que con una sola granada se la puedo quitar Gracias a Dios a que desarrollé las terceras Que si no... Mirar qué bonito Un robot para piratear Es verdad que teníamos para piratear gente Pero mirar qué bonito que es Tiene cuchillas en plan loezno Porque le hacían falta Y hay más tipos de berserker que aún no hemos visto Con un poco de suerte no habrá muchos más Se estoy de dos víboras Me viene estupendo Me parece perfecto Perfecto Un pelotón que no me va a hacer Que no me va a dar demasiado problema Pero pasa una cosa Me estoy alejando un poquito de más del ovni En cuanto ataque el primer grupo de enemigo Voy a tener que entrar dentro del ovni Y dentro del ovni podría haber cositas Porque voy a tener que desactivar la alarma Y aquí no me voy a poder esconder Voy a acercarme para acá Porque me preocupa mucho este berserker Y me gustaría poder aplicar escopeta En esta situación A ver Creo que hasta aquí realmente Aunque me diga que me van a ver Debería poder venir Porque como estoy en altura y en cobertura Se supone que en realidad no me ven Que es uno de los mods que tengo Pero claro No se muestra gráficamente bien Pero el mod que soluciona el fallo gráfico Por lo visto No se lleva bien con otros mods Y no lo he podido poner por eso La alarma se puede desactivar con el drone del especialista Ya sí Pero de todas formas hay que entrar al ovni Para poder ver esa alarma Así que igualmente Aquí sí que no deberían verme De verdad Es que como si me vean La vamos a liar Lo bueno es que Conic tiene que entrar a armadura Pero no así Esto es una locura No me tendrían que ver O sea El mod Sé cómo funciona Pero es que claro No te puedes fiar tú nunca De este juego Que es así de traidor Vale Vamos a acercarnos para allá Ah He traído a John Pensaba que traje al otro Templario Entonces no puedo acuchillar tanto como me gustaría Parece factible Puedes enviar a esta tía No si esta está allá Esta está Ah no Dragunova ¿Quién es Dragunova? No la hemos traído yo creo Pero voy a acercarme a ese berserker Al Phantom este Sí A... ¿Cómo se llame? Sí A John No John no John es Entonces tú sí eres Dragunova No tú eres Raiz Ah es la ninja del hacendado Ya no sé Al tener múltiples héroes Ya no sé quién es quién Pero sí que vamos Paya Porque va a haber que pegarle a ese hombre Malo-Violento Oh no Viene hacia mí No me esperaba eso Me va a flanquear y me va a ver Gente Acercaros todos y en guardia Como suban aquí arriba Empezamos la pelea El Phantom en la historia de War of the Chosenera Dragunova Yo que sé Hemos matado a tanta gente Oh mierda Se acerca todo el mundo No me van a ver ya Me van a ver desde abajo Qué desgraciados No me puedo Me han visto ya Se acabó el ocultamiento Oh oh Tengo nueve problemas Y esos tres me hubiera gustado Que se quedan juntos para mi granada Por lo menos este disparo cuando se acercan Pero puede que eso no sea bueno Porque si no recuerdo mal Esto reaccionaba al daño Y no de la misma forma que un berserker normal Phantom o Reaper Yo que sé Con tantos enemigos de Little Phonos No vayas de las manos Definitivamente ¿Lo veis? Oye Deja de guiscarle Me han dejado inconsciente a Conig otra puta vez Y no será la última vez que le dejen inconsciente Propongo infiltración con el ninja Y que se apañen los demás Con los enemigos Porque alguien tiene que desactivar esto Aunque aún tenemos ocho turnos Pero no me gustaría desvelar al ninja este de mentira A ver Es que el problema es que estos enemigos Cuando les pegas Si que te vienen a atacar Y eso pues no es ideal Vamos a ver Lo bueno es que lo hemos penetrado 12 armadura Pero no lo suficiente Piratear Estos porcentajes No son los mejores ¿Qué tal tú? 39 solo Vamos a probar con lo de utilizar un turno extra Pero tengo aquí al Zeratik Que también lo tengo que tirar Defensa de pirateo reducida 45 ¿Qué opina la otra? Me opino que la otra no tiene Zeratik Y los Zeratik van a tener que salir a la pelea 42 Pero Podría infiltrarme otra vez más Piratear a ese desgraciado ¿Eh? ¿Por qué me estás mostrando esos dos? 50% Es un dado al aire Es tirar un dado O también puede tirar una granada Pero Tiremos un dado Solo he tenido que hacerle todos los chetos a este hombre Y tener el maletín este para super piratear A un 50% ¿Es que tiene 100? No es tanto Como esperaba Piratea por Dios Uff Por los pelos Vale Esto por lo menos llamará la atención Hemos tenido un pirateo señores Y a estas alturas con lo que teníamos a un CM de Advent básico Tendríamos que piratearlo tres veces De un solo pirateo Y alguien va a tener que encargarse de Konig No sé si con los médicos Podré reanimarlo de verdad Porque puedo curar Pero no sé si puedo Puedo estabilizar cuando se desangran Pero no realmente lo otro Zeratik llama la atención A ser posible al grupo este de aquí atrás Al de adelante creo que lo tengo controlado Pero tampoco te lo voy a jurar Alguien tiene que dispararle a ese super mega Berserker Del infierno También tengo un titán atrás Que tampoco me cae muy bien Para eso funciona el protocolo de reanimación Pues no porque no me salía la opción Y yo creo que no voy a poder levantar a Konig de ahí De verdad ves a estos mejor Ese titán es que me molesta Porque creo que puede dar armadura Pero no tenemos que olvidar lo que tenemos aquí delante Y creo que otro de los enemigos se ha quedado aquí abajo Es el purificador El purificador me preocupa menos Puede tirarme una granada de fuego Que nunca es agradable Pero me preocupa un poquito menos Sí que tenía Sender Pensaba que no tenía Sender No sé por qué El misil nos sale Tiratis como quien dice Pero ahora No pienso dispararlo aquí Que me cargo a mis aliados Pero aquí si puedo quitar unas cuantas coberturas Y ahora Lo lógico sería tirar otro Celatid Aún me queda un tercer Celatid ¿Quién lo tiene? Espera Estoy desplegando a las tropas Estoy viendo a ver cuáles son mis opciones Una opción sería tirar una granada aquí No tienes andanada todavía Mr. Set Eso no contaba yo con ello Seguramente empiece con una granada Al Berserker Y luego ¿No tenía tres Celatid? No me digas que uno de los Celatid lo tenía Koenig Pensaba que tenía tres Celatid Vaya por Dios Voy a tener que empezar Y el ninja estoy pensando Ya digo En traerlo hacia la puerta Por venir a desactivar esto él Y ya está Podemos hacer arder Al tipo este Lo que no sé si esto penetra armadura Vamos a ver Ah, mierda Koenig está en el suelo Esta granada va a quitar bien poquito Qué posición más incómoda para tirarlo Pero es la que hay Eh, un momento También tengo A Romerales Y tampoco tiene andanada Romerales Hija de hacer eso Ya lo has hecho este mismo turno No vale Escudo corporal contra este tío Tengo algún compañero de vínculo Ah, entretenido Pues creo que ya sé Cómo me voy a encargar de este mamarracho Oh, mierda Me ha roto el árbol donde me estaba cubriendo Bueno gente Pues no tenemos cobertura a nadie Qué os parece el plan El plan me parece una mierda Buen crítico Ahora vuelvo a intentar Por favor Buen crítico otra vez Pero no suficiente Podría asegurar la muerte Con el dardo Que no me desvela nunca Pero también podría matar Otro de los de abajo Si alguien mata al de arriba Que seguimos teniendo el problema De aquí atrás Ah, es cierto No tendrán danada de verdad Vale Pues entonces Ya me preocuparé de los de abajo luego Voy a hacer esto Pero entonces se va a duplicar El estúpido Alguienígena Pero luego creo que el Ceratis Lo puede matar Sobre todo es por quitar Este tío de armadura Y cobertura Y esas movidas Detectó la armadura Se queda sin Sin sitio Y disparó con el Ceratis De una vez a cada uno A ver qué pasa Tú a lo mejor Podrías encargarte del alien Ya veremos O sea, del berserker ¿Cómo? No Pero ¿A quién estás viendo? Prueba suerte con este tío Guay Prueba suerte con este otro tío Guay Entonces ¡Oh! Podemos alzar un zombie Pero creo que la prioridad En este momento es Oh, Dios mío Puedo no matarle El dardo se encarga Alza el zombie Ves a una gente más rara Pero tú prueba Que no me controla mentalmente Vale, inténtalo otra vez Las víboras me podrían agarrar Las desgracías Te lo puedes tú creer Pero, macho ¿Cómo se puede ser tan patético? Dardo Mata a mis enemigos Al fondo de tu corazón Ahora espero que no vengan a ver A verle desde al lado Bueno Podría haber sido bastante peor Pero esperar una granada de fuego O esperar que el purificador Se ponga a correr como un loco No sé muy bien por qué Ese sectoide no me gusta Que siga vivo Afortunadamente Voy a intentar controlar Controlar a la torreta Que creo que es muy difícil Controlar mentalmente A una torreta Gracias, Celatir Cuento con vosotros Vale Creo que el mayor riesgo De esta misión Probablemente Votaba por un andromedón Pero no contaba Hijo de perra Me han envenenado No contaba con el Berserker armado Que por suerte Solo me ha dejado Inconsciente a uno Y la gente se está centrando En quien no debería Y eso es bueno para mí No, mi zombi Dejará aturdir a todo el mundo Madre de Dios Es verdad Ganaban junco flexible A ver Cuidado con Los venenos Que creo que sigo envenenado ¿Cómo hacemos esto? No puedo llegar A pegarle a nadie Pero puedo incordiar Hay un andromedón No lo sabemos todavía Pero es posible Ah, pensad ¿Tienes la torreta tú? No, es que ya la has tirado Yo creo que voy a hacer Mi viaje especial Adentro del ovni A ver qué resopla Por aquí Y ya veremos ¿Qué podemos hacer? Oh, ¿enderle a un sectoide? No me digas más Espera No Si tú eres John Nunca sé a qué templario llevo No te he curado Te quería curar por el veneno Mierda Vas a perder tu blindaje ablativo Pero tampoco es demasiado No voy a poder disparar este turno Podría tirar los micromisiles Pero me quedo sin ellos Y es una penetración de armadura Pero por Lo que viene siendo Buenos días Penetración de armadura Tengo Aquí tan solo tres No voy a matar a nadie Y aunque me inmole un poquito Le quito armadura A los romamarrachos Y de todas formas El robot me va a acabar traicionando Estoy por quedarme en guardia Por si se mueven ellos Hay un purificador avanzado Que va a hacer tururu Así que intentar no atacarle mucho cuerpo a cuerpo Pero creo que me voy a centrar en el códice Es que me he cargado todas las coberturas Que había en el planeta Me preocupa más el códice Pero este tío envenena Y sigue estando abajo el otro tonto Esto me parece un desperdicio ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos primero por este Intentaré acercarme en el siguiente turno a Konig A ver si le puedo reanimar Porque creo que está un poco deprimido Macho Quería que subieras de nivel en esta misión Que haces durmiendo la mona otra vez Esta charla ya la hemos tenido antes Uff Me podría acercar corriendo a dispararle a ese purificador Pero va a hacer tururu Hola Uh, no ha explotado Menos mal Porque no me importa Sacrificar al Z Honestamente ¿Quién necesita coberturas? Yo definitivamente no Nos hemos dejado un lancero aturdidor atrás ¿A que sí? Me ha esquivado Hola Había olvidado que estabas aquí ¿Qué te parece? Deja no te escapas Eso está bien Podemos ocultar a alguien Si hiciera falta Y he pensado que a lo mejor No sería mala idea ocultar al médico Pero el peligro en las inmediaciones Parece que ha bajado ¿Seguimos teniendo una víbora? Por favor ¿Alguien puede matar a esa víbora? No contéis con coberturas Eso no existe No para nosotros Doce Que overkill Más grande Baja con el compañerete Ya sé Luego le puedo curar Y se le quita el veneno ¿Por qué muestras ahí? Bueno Hemos notado Tres grupos Pero la misión es muy difícil Todavía tenemos Envenenamiento Yo puedo hacerte El toquecito mágico Porque a lo mejor Esto te quita el veneno Gracias a Dios Sí Por lo menos que no pierda vida De verdad Ahora Tenemos un König Que no sabemos Qué hacer con él No me deja estabilizar Con Gremlin Estabilizar solamente Es para evitar Que se desangren Y tampoco Puedo Curarle Mentiras Sí que puedo curarle Podría Levantarte del suelo Anda No solamente te cures Levántate del suelo Despierta No se despierta Alguien va a tener que cargar Con König Aunque bueno Con que superemos la misión Y matemos a todos los aliens König Se la ha salvado Pero mira Lo está haciendo La croqueta en el suelo Qué forma de dormir Es esta Esto no es despatarrado Es lo siguiente Está doblando la columna De una forma un poco extraña Él sabrá lo que se hace Yo no me hago responsable Vamos a abrir la puerta Y a ver qué hay detrás de aquí De por cierto hay que desactivar esto Que no lo hemos desactivado Vale Creo que no hay nadie Estarán por fuera Puede que por detrás Y esta torrecita de aquí Me gustaría llegar Pero no tengo francotirador Así que tampoco me voy a matar Está prohibido explorar Salvo que seáis un explorador Solamente se va a mover Fuera del rango de visión Que tenemos Y esto ha sido Salir un poco del rango de visión Pero es que Me puede el dinero La gente que está oculta En este caso Nuestra ninja del hacendado Lo que sí que podemos hacer Es entrar al ovni Con los Médicos Hacker Para hacer cosas De médico Barra hacker Hombre También podría alertar A la gente con el zombie Pero mi Mi idea es eso Saber dónde están Y pillarles por sorpresa Creo que se muérete por aquí De forma aleatoria Maldito Conicla Que me ha liado Macho No se le puede sacar Por ahí De vez en cuando De verdad Ay Dios El robot nos va a traicionar Creo que vamos a tener Que darle una muerte Tenemos que darle Una muerte digna Porque Imagino que nos traicionará En muy breves Ha servido Para al principio Quitarnos bastante presión Así que Gracias por tu servicio Pero Había que Había que acabar con él Tenía la rabia Alguien más Podría explorar Y he decidido Que vas a ser Tú Alá Invisible Ayuda a explorar Y romerales Tiene deliciosas Granadas Que eso es bueno Ah Ya puedes explorar Un poco más Entonces explora Un poco más Con cobertura Ser posible Vale En la parte de atrás Parece que está Hemos explorado Muy poco del mapa También tenemos Esta zona Puede ser por aquí Por aquí Aún no hemos explorado El ovni entero De todas maneras Podrían estar aquí De todas formas aún Pero aprovechamos Este tiempo Que tenemos De pausa Y de paz Para recargar Un poquitín Y a no meternos En la nube de veneno Vale Tú puedes hackear Y vas a subir de rango Eso es bueno Buen trabajo Ah Tendría que coger Esto contigo ¿Cuándo? Pero Ah No me digas Que te metía Al veneno Yendo a curar Al otro Ups Creo que visité La nube de veneno Sin querer Ok Si fuera un alienígena ¿Dónde podría estar? Me muevo conforme A las órdenes Tal vez por aquí Sin prisa Envía a mega Que tiene más pirateo Al máximo Ambos dos Tienen bastante pirateo La diferencia de pirateo Es No llega a veinte Yo creo Koenig cada vez Dura menos tiempo Despierto en las misiones Si es que está chocho ya Está viejo Y lo queréis seguir enviando A misiones por ahí Y no puede ser Vale El resto de gente No es invisible Tengo un poco de miedo A moverme Pero vamos a rejuntarnos Sin mucha prisa ¿Dónde están mis hackers? Luther Tú ves viniendo Y quien llegue Y quien llegue primero Johnny Mega Tú también El que llegue primero Lo pirateará Y aunque hayamos explorado Ya el OVNI Básicamente También podrían entrar Los enemigos Por su propia cuenta Así que Cuidadín Por si acaso Enviar al zombie Primero para explorar Y vamos todos juntos De la mano No sé por qué Nos vamos a separar Si estamos juntos Muy bien Aunque no demasiado juntos Por las posibles granadas Pero ahora mismo No hay mucho peligro Qué coberturas Ni coberturas Es que este es el tonto Que no corre Gasté puntos Para el uno de movilidad Aún le tendría que dar más Sí Porque antes No Estaba a 10 Debería dejarlo a 11 Por lo menos Es que macho Es que está cojo Pues se van sin ti Me parece Zombie Piratea la estación de trabajo Buen zombie Más mal que los zombies No te traicionan A ver Dame Deliciosa información ¿Dónde están? Esto ya es el borde del mapa ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Es el enemigo? Si es que esto es el borde también Si es que por aquí no pueden estar Por aquí atrás Los habría visto Que podría ser Que no hubiera más enemigos Pero Esta misión es muy difícil Me niego a creerlo Y que solamente Esté esperando a que piratee No Porque me hubiera puesto Que me hubieran neutralizado a todo ¿Dónde está El siguiente Pirata? Aquí Tú ya llegas a piratear Fantástico A lo mejor me espero Por poder utilizar La infiltración del sistema Disco de datos Pequeño 100% Disco de datos grande 39% Tampoco me hace falta El disco de datos grande El pequeño Mejora el pirateo Cuando pirateas con la gente Mejora su pirateo Ligeramente también Tampoco lo has intentado Con muchas ganas Pero bueno Me vale Un disco de datos Es mejor que nada Hay algo que explotar Hay algo que explotar aquí En alguna parte Y usualmente Solo demuestran Que hay algo que explotarse De enemigos cerca Que hay que explotar aquí Aunque me gustaría Que el OVNI Estuviera intacto Por llevarme cosas Aquí Podrían estar por aquí Y que no los vea Por algún motivo Por si acaso No os mováis Demasiado gente Intacto igual Aleaciones Eso espero Por amor de Dios Porque necesito Como 3 millones Creo que deben estar Detrás de esta puerta Porque esto me parece Que se puede explotar Y en un momento Me ha dicho Que podía explotar Algo esta Ah sí Que estoy enviando Al celatid El celatid puede ir En plan Yo lo que no le importa Como Koenig Tuviera otro celatid Me voy a cagar en esto Esto es muy arriesgado Estas cosas Son las que no tengo Que romper Yo creo Intentaré No romperlas Pero no prometo nada Y tú corre Por amor de Dios Ni coberturas Ni hostias Corre Que si no voy a poder Reventar nadie Con tus granadas Están viniendo A lo mejor Se tiene que recoger Coberturas Hay más robots Buena trituración ¿Desde cuándo Trituras tú? Ah es verdad Que es el Es el tío Que tritura Por algún motivo Ok es Advent Pero hay enemigos nuevos Guardia de honor Mierda Ok no esperaba Que vinieran por atrás Eso si que no me lo esperaba Pero ni en 100 millones No subas al cielo Te vas a caer Con todo el equipo Yo te aviso Pero entonces me Oh no Oh no Hola 1, 2, 3, 4 y 5 Y un Zellative Puba Por si acaso ¿Cómo hacemos esto? ¿Y cómo hacemos esto Sin romper nada? No pienso no romper nada Es imposible no romper nada Como ejemplo Esto es romper cosas Pero creo que quito más Casi con el Ah curación no No el Green Link Quita 4 solo Sin embargo había un robot Pero es que al robot Le puedo hacer que se caiga Literalmente con todo el equipo Que no me parece una mala idea ¿Puedes hacer retirada? No Tarda en venir el Avenger De todas maneras Puedo llamarle El Sky Ranger ¿Cómo se llama? Pero además de laguear el juego Un montón Puede que no venga Si detecta que hay muchos enemigos En la zona azul Creo que es así como funciona Oh mierda Estoy dándole A parte de abajo también Podría apañármelas Para darle a estos dos Pero no sé si le doy a algún aliado Ok le doy a algún aliado Mierda ¿Podemos no darle a ningún aliado? Un momento ¿Qué es este tío de aquí? Guardia de honor Oh mierda Hay un portador del escudo Mis prioridades están empezando a cambiar Porque una jornada aquí podría ser mejor ¿De dónde han salido estos mamarrachos? Mierda Mi gente explorando Está explorando el sitio Completamente incorrecto Y no sé si van a llegar a tiempo para ayudar Aunque tampoco hubieran ayudado demasiado Así que estamos Con uno echando la siesta Y dos inútiles Que no van a poder hacer nada este turno Así que estamos con cinco No Nueve Menos tres Seis Estúpido Koenig Te necesitaba Esto podría llegar a matar Al tío del escudo Lo cual me quitaría un dolor de cabeza Para el siguiente turno El problema es que ese robot del cielo Pues me va a tocar los cojones Pero ¿Qué le vamos a hacer? No se ha muerto Necesito que ese se muera Mierda ¿Cómo me enfrento a cinco berserker? Mi arma quita más de cinco de daño No me merece la pena explotar eso Pero aún así no ataco varias veces Creo que nos va a tocar rezar Piratea al robot a ver si cuela Es que el robot está demasiado lejos Para llamar la atención suficiente Espérate no estoy contando Con que tengo un zombie Para llamar la atención Y dos celatil Los dos celatil y el zombie Me van a salvar la papeleta Tenemos que centrarnos en uno O en dos Como mucho tres Pero ese es mi límite Y el porcentaje parece similar El berserker primero es evidente que tenemos que ir a por él A por este Y luego ya veremos si puedo matar a este y a este Zombie Interesante Es una idea innovadora Pero prefiero que sigas vivo para que te lleves un golpe Tú vas a venir aquí Y vas a llamar la atención Buen trabajo Muévete y dispara Podría intentar recular y disparar Pero aún así Los berserker corren Mucho Bastante Prefiero poder disparar dos veces Con los celatil Dejad de querer dispararle a eso A ver ¿No ves que tienes uno delante? No ves que tienes uno delante Ok Dispárale a ese Pero a lo mejor A ese de atrás No me falles los setentas Por Dios Con este sí que efectivamente puedo moverme y disparar Pero aquí Y el celatil está ahí Yo creo que este sitio es bastante seguro La gente tiene una granada Que quita de 6 a 7 Pero mi arma quita más Este tiene un arma de las chetas ¿A quién vemos? 85 81 Vale A por el de adelante Y lo marco Aunque estando tan cerca No creo que Haya mucha diferencia Y seguimos teniendo a estos Tres tontos del culo atrás Y este tío no sé ni qué coño hace Tiene una espada Que no había visto yo nunca Parece como una ninjato Pero todo láser El guardia de honor Que no sé qué demonios es Sigo teniendo otra granada Podríamos hacerles cucutras Desafortunadamente Creo que no puedo pillar a los 3 de una Aún así Las granadas pierden daño Cuanto más lejos estás ¿Será como una pistola de oro? Ojalá Creo que voy a tirar granada Porque de todas maneras Este tío Tengo compañeros de vínculo Con por qué estás tan lejos ¿Por qué os mandé tan lejos? No queda ningún compañero de vínculo Uff Mierda Estos son los problemas De no llevar a los compañeros de vínculo Hola Si mato a 2 Va a ser de folla Tonto con un poco de vida Siempre ocurre Ahora Podría tirar la granada O podría matar a ese berserker Que no veo por algún motivo Y aquí hay otro guardia de honor Y con él durmiendo Podría venir aquí Es una buena cobertura Pero tengo a un lancero pesado A mi puto lado Y debería centrar mis Esfuerzos en matar al portador del escudo Para que no le dé escudo a todo el mundo Alternativamente Podría huir con un auténtico valiente Y no puedo huir muy lejos No puedo huir a ninguna parte Si solamente pudiera lanzar granadas Dos putas veces En lugar de solo una Y aquí me estoy cargando Diciosos recursos Creo A ver Mientras Espero no romper la pared de lejos De cerca Vamos a cobrar Pero mucho Vale Esto es ligeramente mejor Porque ahora podría hacer así Es que los tontos de atrás Me cago en su padre ¿Qué hacéis aquí? Venir como podáis No vais a llegar en un solo turno Ni de coña Pero mira Por lo menos vas a poder venir Detrás suyo Lo cual Te aísla Y te la podrían liar Alternativamente Puedo hacer esto Intentando no romper muchas cosas de la nave Pero me parece que eso ya Me da un poco más lo mismo Tienes que desvelarte Hay que hacer algo de niebla roja Que no le ha bajado la puntería Nada en absoluto Esto creo que no ha sido una buena idea Podría matar a este Pero podría fallar O podría garantizar la muerte a ese berserker Y todavía tengo el de la escopeta Que sí que no tengo la más minimidad de qué voy a hacer Creo que voy a prenderle fuego a la situación Con el de la escopeta Que tengo una granada incendiaria Pero detrás mío Tenemos varios problemas Esto no es bueno No voy a tener un porcentaje mucho mejor para matar a este Menos mal Ah, tenía alguien para cogerlo Buen trabajo No me interesa nada de eso ¿Cómo lo has cogido desde ahí? ¿Perdona? Deja de usar los poderes mentales Bien Tú vas a usar escudo corporal Contra Digamos este berserker Y vas a tirar la granada incendiaria Tiene que haber alguna forma de darle a los tres Me niego a creerlo Confiar en el pixel ¡Ajá! Lo encontré Me cargo a mi zombie seguramente Merece la pena Me cargo a uno de los berserker Esos todos los pongo arder No deberían ser inmunes Lástima que el zombie haya muerto Espero que se prendan un poquito de fuego Ahora ya dependo de la comp Dependo de la suerte Y este me flanquea atrás a quien quiera Y ha ido por el que no flanquea Y me ha quitado Menos mal que he esquivado Este podría tirar misiles Pero está la gente más o menos alejada Y estos son CM básico ¡Au! Nos centréis todos en el mismo Que está feo Esto es la... De todas formas es la calma Después de la tormenta Ahora vienen los berserker No os preocupéis Gracias por ir a por el celatid Y arde por favor Gracias por ir a por el celatid El celatid ha muerto Cumpliendo el deber Esto es malo sin embargo ¡Uf! ¿Cuánto de lejos crees que puedes correr? Ese ya no está yendo por ningún celatid Pero no ha atacado Vale Hemos estado en peores situaciones Desafortunadamente no veo al robot Porque al robot lo podría matar prácticamente de una Con un protocolo de combate bien hecho Lo veis prácticamente de una El problema es que sigue estando el guerrero sagrado Este infernal Y el protocolo de control Podría desactivarlo pero Tampoco me saca de demasiados problemas Ok Podemos curarnos a nosotros mismos y alzar un zombie Pero no garantiza que vayan a ir a por el zombie Aún así tendríamos que hacer algo Podría restaurar la salud y luego huir O podría tirar la granada Pero es que está el guerrero sagrado este hijo perra O el guardia de honor Que a mí me parece Oh claro La solución a los problemas son más granadas Como no lo había pensado En lugar de tirar la granada con este Puedo huir con este ¿Qué hace ese arma flotando ahí? Piratear Este tío está muerto Y no puedo huir muy lejos No puedo huir nada en absoluto Alzar zombie Bien Ese a lo mejor llama la atención El Zem está muerto Con un poco de suerte El de guerrero de... ¿Cómo se llame? Va por el... Zombie o eso espero Y a lo mejor podemos salir de esta medio vivos Solo medio Hola No sé a quién disparar Hay mucha gente Y esto de mantener esto La nave intacta Me parece que se nos ha... Ido de las manos Como siempre No me falles Otro 70 Creo que ha sido el mismo Que fallaste el 70 antes Se hace lo que se puede 11 Bien Y marcando objetivos Tú estás en medio Poderle hacer 8 de daño a alguien O poderle hacer 6 de daño a varios Que va a ser un poco menos Adiós Todas las recompensas De la nave Nos vamos a quedar en pañales Pero mi gente No va a morir Con un poco de suerte Y mi celatif Va a sufrir Pero No Lo lamento Adiós Bonitas recompensas Os echaré de menos Y mi celatif También Pero honestamente Sobre todo Las recompensas ¿Alguien puede matar Este celatif? Hablando de celatis Del todo O podríamos ayudar Aquí fuera Pero es que aquí fuera Esta pelea de 2 contra 1 Está perdida Yo creo Antes de empezar ¿Sabes? La pregunta va a ser ¿Quién puede correr más? ¿Si ella O el berserker? Por lo menos Repartimos un poco De niebla roja Se ha quedado Una de vida Por supuesto ¡Oh! Hay otra posibilidad ¿Ahora me ves? Ahora no me ves Y esto funciona Aunque no lo parezca Así que por lo menos Eso lo hemos distraído Un rato Y llegará tarde A la pelea Lo cual sigue Queriendo decir Que tenemos Dos berserker aquí Y un guerrero Super guay Que a lo mejor Decide matar A ¿Quién eras tú? A Lobo Aureo Es una posibilidad Bastante real Y Solo puedo matar A uno de los dos Uno de los berserker Se va a quedar vivo ¿Qué te parece? La trama Y no tengo cobertura Para tirarle un escopetazo Con seguridad Oh wow Puede que en esta no lo mate Oh wow Creo que no se ha muerto Oh si se ha muerto Menos mal Es que hace la animación Cuando recibe daño Es la misma que cuando ¡Ve a por el zombie! ¡Ve a por el zombie! ¡Ve a por el zombie! ¡Yuu! ¡Joder! ¡Qué hostia mete ese arma! Lo quiero Prende fuego Y desorienta Y ese se cura No me stunes Gracias Y aquí viene el otro ¡Joder! ¿Cómo corre? ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Hola! Romerales No Me ha aturdido además Que tienes que Joder Quedarte vivo Para recibir a la otra Cuando la rescatemos Que seguramente La rescataremos Oye ¿Tú te quieres morir? ¿O te tengo que tirar más granadas? No hace falta Que me respondas a la pregunta Y va a tirar más granadas Desde el principio Pa' dos Que quedan La que me están liando Esto no lo va a matar 6 a 7 Tiene 8 de vida Como no puede ser De otra forma Mierda ¿Vas a acertar El 64? ¿O no? Por supuesto No sé por qué esperaba Algo distinto Romerales Está aturdido Oh Es verdad Y aquí teníamos Esta situación Y tú no tienes Lo de correr Después de Ender Porque podría Ender al Celatid Desde este ángulo Y seguramente Le diera La onda expansiva Al Berserker Lo cual no me valdría Para absolutamente Nada tampoco Estoy suficientemente cerca Como para que venga Por mí De todas maneras Pero es que Madre mía Me estoy cargando Toda la estúpida nave No podíamos haber luchado Fuera Y esto no se va a morir Así que es casi tontería Dispararle Pero le he hecho El máximo daño posible Y eso es bueno Ese lo podemos matar Pero Pero ¿Y este? ¿Y este otro? No tengo curación No tengo curación Oh wow Podríamos matar Este Berserker O no matar A lo mejor A este otro La Phantom Le tendría que quitar 5 de vida Tendría que hacer El máximo de daño posible Y tenemos que salir ardiendo Para pegarle Solo 10% De crítico Muere Deja de coger las cosas A distancia Que sigue estando Un poquito feo Pero vale Es que estoy pensando Una locura Que es venir aquí Y curar a Romerales Porque como le meta Otra hostia El Berserker Es que está muerto Y este Berserker Va a seguir vivo Hagamos lo que hagamos Pero es que hay mucha gente Que está muerta Si viene Si decide venir a por Lobo Aureo El Lobo Aureo Está muerto Nada se trae la acción Salenígena Ya Pero me parece que nos va a costar Ey Podemos huir como un valiente Y sacarle de la ecuación Porque no va a hacer nada Su arma es una puta mierda Esto es una movida Esto es una locura Pero y si cuela Oh dios mio No me lo puedo creer Vale Entonces Hay que tomar una decisión Hemos sacado De aquí a Lobo No creo que vaya por Lobo Podríamos dispararle Y quitarle De 7 a 11 Que no lo mata O Venir al lado De Romerales Y curarlo Aunque creo que Por la gente Que está en el suelo No vuelven a pegarles Pero no estoy Super seguro De ello No podemos hacerle crítico Esto es un movidoncio Pero vamos a ver Si conseguimos evitar Que la gente muera Y en eso es lo que me estoy centrando Van a haber heridas Para todos Y de todos los colores Ha venido a por ella Como imaginaba Ah uff Que dolor Pero deberíamos poder disparar Y esas cosas Y tu arde Que le vamos a hacer Y todo por culpa de Konig Que os lo sepáis Que luego tanto Konig Tanto Konig Pero Por su culpa está pasando esto No tenemos los números Ahora si no te importa Voy a descargar Mis armas en tu morros Si Enfádate Abre la boca otra vez Y quería que subiera De rango Konig Porque lo necesitaba Y no me ha subido De rango el desgraciado Pues ahora Empezaremos a sustituir Escudo Aunque no haga falta Para nada Y no ha sido crítico Vaya ¿Quién quiere matarlo? ¿Tú quieres Acuchillar a más gente? Esto no te lo mereces Vamos Ni de coña Pero si cuela André Vesta la porra Y ahora haces máximo daño Y tú 5 Me cago en la rienfe Estas cosas Hubieran sido más fáciles Si tuviéramos a todo el mundo Deja de bailar Ah Míralo El otro Del rotio de la escopeta Te está comiendo el terreno Míralo Ha sido folla Los besos que me podían Haber hecho un cristo Ahí Por no hablar del 5 Este mágico de la espada Con toda la suerte Del mundo No me gusta Como empiezan a escalar Las cosas ya Estamos empezándonos A quedar atrás Necesitamos esas armaduras Nuevas Y recursos Para construirlas ¿Qué me habéis dado En esta misión? Cuando quiera terminar De cargar Por supuesto Pero necesito recompensas Y cuánto tiempo de baja La enfermería La estamos construyendo Esta vez es hasta cierto Así que aguantar un poco No vamos a tener a gente Para la siguiente misión Me lo estoy viendo Están toseidos O de misión O queriendo hacer enlaces Que ni de coña 32 días Treinta y dos días Trece Otros trece Ocho Ocho días Por echarte la siesta Bestia la porra Al asilo Bien Bien Y el Lerio O sea Pero y los cristales De Lerio 54 Gracias Gracias Menos mal Esta misión Pese a todo Ha sido buena Y sigo sin tener Un estúpido cadáver De Arconte Te lo puedes creer 99 aleaciones Si me han dado La hostia de aleaciones Y eso me he cargado Media nave Si me la cargo entera A lo mejor Hasta me dan más Bien Mucho mejor De lo que esperaba Salvo por las múltiples Heridas Y Lobo Aureo Tiene miedo al fuego Si a la que he prendido Fuegos a la otra Decidiros un poco ¿Quién quiere subir de nivel? Nadie de los capitanes Desafortunadamente Y necesito ya Un comandante O cualquiera Que sea el siguiente rango Pero buen trabajo Solamente ha salido Dentro de 32 días A lo mejor Me he olvidado Hasta de ti Vas a ponerte El rayo Porque es bueno Contra robóticos Eso es todo No tengo tampoco Muchos puntos Para regalar Ya los malgasté todos Protocolo médico Pa, 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 pa Sí Necesitamos medicastros Y el escaneo Nunca lo uso Al final Siempre se me olvida De que lo tengo Siquiera Romerales 13 días de baja Pero Más daño en las granadas Es más mejor Esto es más defensa Y más vida Y esas cosas Y esto es Reducir Ah Con las flashbang Stunean a robóticos Y todo eso Lo que pasa es que Las flashbang No son gratis aquí Creo Como eran en War of the Chosen Así que Más daño Es más mejor Y no tengo Punto suficiente Para comprar ruptura Tampoco lo hubiera usado Bien Y esto ha sido Con armas Chetillas Y las hemos Pasado Bastante mal Armaduras ¿Qué puedo hacer por usted Comandante? Podrías construir Armaduras Podemos construir Armaduras Pero Con cabeza El hacendado No sube de nivel No es que Hombre Hizo una muerte Bastante chula Pero es que Como no mata Tanta gente Como está infiltrándose Por ahí Por la vida Armadura de guardián 150 suministros 23 aleaciones Alienígenas Y 19 cristales Delerio La madre Que te parió Esas cosas No se pueden Decir así De una Es que voy a construir Una Por ahora Y ya Y que la gente Lo admire Y que sepan Lo mucho Que ha costado Pero es que Todos esos cristales Delerio Me hacían falta Para otras movidas También Y ahora estoy construyendo Un traje exo Que no va a valer Para nada Ya Pero bueno La armadura Si solo tuviera Siónicos Espera De hecho Tengo que construir La cámara El laboratorio Si Me pide cristales Delerio También Bien ¿Por qué tanto odio? Por empezar A hacer gente Siónica ¿Os acordáis del SPAR? Es que no se va a crear Nunca Porque el campo De pruebas Son lentísimos Y está Por aquí En alguna parte Detrás El traje War Eh Ahí está bien Necesito más energía Ya lo sé Pero para Para obtener más energía Necesito Que los ingenieros Terminen de hacer sus cosas Y ahora mismo Mira Por lo menos están haciendo No tengo las comunicaciones Todavía Si es que por eso No avanzamos Eh Datos No He conseguido datos Gracias a Dios No hay Se me olvida algo más Que hacer entre medias Pero es muy probable Anillo de la resistencia ¿Estáis haciendo misiones? Sí Buen trabajo Empecé a establecer contacto Con una nueva región No padre ¿Verdad? Estaba cogiendo el botín surtido Mercado negro No El mercado negro Ya lo he visto este mes Gracias Aunque ahora mismo No voy a poner ingenieros ahí Aunque me darían Tres zonas más O dos O Dos contactos más Ahora tengo hasta cinco Podría tener hasta siete Lo cual es tentador Pero En principio Poneros a escarbar Agujeros en el suelo Que por cierto Esto me da Aleaciones y cristales Y esto me da suministros Si no excavas esto Tampoco pasa nada De hecho me sobra un hueco Porque no voy a construir La instalación de defensa Así que escarbar aquí Es mejor Y ahora dame Traje exo Se lo puedo poner a alguien No tengo ni idea De a quién Pierde una ranura de inventario Eso es importante Aunque pronto estamos Ya tenemos las de nivel 3 O sea que Apenas lo voy a usar Pero bueno Nunca sobran armaduras Siendo individuales ahora Ay Dios Estaba haciendo el autoseal perdido Qué cosa más triste Sí, sí, sí Cebo de ultrasonido Súper útil a estas alturas Hace mucho que no vemos a zombies Desde la misión de los 500 millones de trillones de zombies Que yo creo que con esa misión ya nos curamos en salud Para toda la temporada esta El exo que hacía Tenía para tirar misiles también Autoseal debe ser que eres inmediata Pero me parece que se buguea un poco cuando hago las inmediatas con el laboratorio secundario Así que que la haga Que preferís Investigar El bio general O el bio como se llame De los misilitos El bio general Eh, a lo mejor tiene una pistola Bio Ya, decir bio no es decir nada Porque quiero investigar algunos de estos dos Que son nuevos Y no sé qué te dan Y no te lo dicen aquí General O general El verde Fantástico Ah, mierda Repetidor superior Y SCP de concentración superior Y esto es otro botín surtido Vale Se han cometido errores Los botines surtidos no quiere decir aleaciones y eso Por suerte hemos conseguido aleaciones Pero no tantas como me gustaría Y el erio Eh Hay un científico por ahí ya Pero voy a investigar zonas nuevas Así que estaba haciendo una misión de la nido de resistencia Que me parece que era específicamente Encontrar cosas Pues también van a encontrar tonterías Y meter a la gente al bar Pues tenéis razón Pon alguien a la enfermería Que no está construida aún Y está todo el mundo que puede Construyéndola Pero aún quedan 11 días Que ya no es tanto Ya no es tanto Hay que establecer contacto aquí Porque el proyecto avatar Se está riendo de mí Pero como puedo Hacer dos sitios Eh Vamos aquí Necesitamos Empezar a fastidiar Lo del proyecto avatar Que se nos ha ido de las manos Una locura Por no tener las comunicaciones Y que te cueste Contacto También lo otro ¿Qué es este objeto? Módulo Sat Strike Ataque por satélite ¿Eso es un ataque por satélite? Espera ¿Cómo funciona eso? ¿Y dónde lo adquiero? Ponte a investigar Al del lanzamisiles Que como tengo un lanzamisiles Nuevo Lo flipo Eso es mejor Que una pistola Si es lo que yo Ojalá Espero que sea ¡Ah! Carga Esto No sé con qué mod Tendrá conflicto Pero como lo encuentre Para que esto no se buguea así Estaría genial Investígame al otro mamarracho biológico este Perdón Vamos a ponernos en un supuesto De que yo quisiera Atacar por satélite a la gente ¿Cómo lo hago? ¿Será un arma? Si la veis me lo decís ¡Ay! Esto lo necesito Para crear el lanzagranadas De nivel 3 ¿Cuánto cuesta? 5 de Elerio Vale No es tanto de Elerio Pero el dinero sigue bajando ¿Dónde andará? Voy a ver si no puedo hacerlo Para empezar Vale Parece que si está aquí Si lo puedo hacer Quizás es un objeto gratis Lo dudo mucho ¿Se puede comprobar? Oye, Konig Tenemos que hablar tú y yo Ah, vale Por suerte No tenías No tenías el este Otro Celatid Porque me hubiera venido muy bien ¿Tienes alguna cosa rara? Campo de pruebas es otra posibilidad Pero yo aquí no lo veo Ala, sigue durmiendo No vaya a ser No te despiertes No, no lo veo ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Strike No sé qué Alguien se ha fijado exactamente el nombre Porque yo lo he olvidado ya Lanza llamas Creo que no me hace falta para nada Ah, tiene que estar en ingeniería Digo yo Salvo que no sea un objeto Y sea un arma Sad Strike Sad Strike Sad Strike Módulo No será para No será como Una cosa de estas Que se equipan Den las ventajas No sé la recompensa Que nos ha dado Pero es que suena bien Y yo lo quiero No lo encuentro Ahí arriba Mierda ¿En qué categoría? ¿En artículos Armas o armaduras? Armas Ojalá se pudiera buscar Por letra O algo de eso ¿Por abajo? ¿Por el medio? ¿Te has fijado? Pues estaré muy ciego Pero es que no lo veo Ah, aquí está ¿Qué coño es esto? ¿Y qué caro es? Pero es un arma Pero es que la descripción es El ataque por satélite este Hace más daño Que otros Ataques orbitales De Adven ¿Desde cuándo Adven Tiene ataques orbitales? Y destruirá Coberturas Y edificios En la zona objetivo Y hay una posibilidad De que esto se gaste Con un solo uso O algo así Es un rayo láser orbital De verdad Pero es que Es muy caro 50 aleaciones Me lo podría técnicamente Y un núcleo del erio ¿Me lo podría permitir? Pero esto es un movidón Lo que hacemos Por la ciencia Bla, bla, bla Hace daño de fuego también Mira, eso está guay Han puesto la descripción En el chat Sigamos Ah, por cierto Habéis visto mis ingresos Los elegidos No hacen más que robarme Los cabrones Y también construir Muchas instalaciones Hace que eso baje Necesitamos Establecer contactos Pero ya Mierda Me he puesto a investigar Al otro bicho Sí, pero aunque no era un general Era el de los misiles Pensabas que ibas a poder Colarte sin más Ah, mira Perdidos Entonces ¿El general ese que matamos Podía habernos tirado Un láser orbital Así de buen rollo? Menos mal que no lo hizo Comandante Debes saber que detectamos Actividades de los perdidos En esta zona Vale Nuestros efectivos No deben bajar la guardia Esto es lo que se buguea Y no debería Esta pantalla de equipación De la gente La voy a tener que quitar Porque no funciona bien Voy a ir con lo opuesto Y en lugar de con cuatro personas Que esta creo que era la misión De cuatro personas Con tres Eh Hombre, siempre podría volver A dejar al samurai solo Y huir así Tocheto yendo por el borde Pero hay que huir Hay que huir Aunque si muere cualquiera De estos Honestamente Me da igual Aunque pronto Podemos empezar A quitar rasgos negativos Que es el equipo Perfeccionista Y es lo peor Aunque si no Disparamos nunca No pueden ponerse Nerviosos Por lo del perfeccionismo Así no fallamos nunca Si no disparo nunca No fallo nunca Y creo que va a ser Lo que A ver quién corre más Y quién corre menos Porque alguien se ha sacrificado Como carnaza Alternativamente Podemos ir cada uno De los tres Por una zona distinta Y a ver qué ocurre Pero no esperaba Tener que hacer esto Siempre veo Que hay emboscadas Pero es como Seguro que no me afecta Aunque creo que Era rango bajo Creo que había Posibilidades bajas Sacrifica a los perfeccionistas Sálvate tu luca Que la clase que tengo No me gusta Aunque Puede llegar a ser Una clase buenecilla Pero es que nunca están Los enemigos al rango Del fuego Entonces ¿De qué me sirve? Lo que pasa es que Esta clase Por cierto Que tengo puesta Que me ha tocado El personaje este Mío Entre comillas Es un requisito De otro de los mods El de las clases Especiales De los De los Héroes Lo del Advent Sion O sea Lo del Templar Sion Y no sé qué rollo Y cosas similares Entonces estoy obligado Ok Ok ¿Dónde coño Está el objetivo? Esto está La hostia De lejos Tú estás más cerca Pero creo que voy a ir Por los edificios Mis mejores posibilidades Para estar Ir por dentro De los edificios Así que eso voy a hacer Eso Sin llamar la atención Es hora de dejarnos Los cuernos corriendo Y me parece que Esta tía Corre más que el otro Y ahora está Limitando el movimiento Bueno pues Todo es una Amor y compañía Y no quedó Una ventana Viva en el tren Ala A esperar Los refuerzos Obligatorios Del primer turno Mientras estén Detrás mío Y no delante Eso es bueno No pasa de nada Las ventanas Siempre son un problema Porque lo más probable Es que vayamos a ver A alguien Pero mientras No vea spawneados De abajo Es como si no existieran No ves a nadie No ves a nadie Guay No veo a nadie Pero con esta ventana Puede que vea a alguien Hostia Si tengo un celatid Adrenalina Puedo conseguir puntería Y no sé qué Podría tirar al celatid Pero eso significa Solo moverse un turno Y ahora mismo Estamos en modo correr Cuando haya que distraer A la gente Ya tiraré al celatid Pero ¿Por qué tengo yo Un celatid? ¿Qué cojones? Eh Eso es trampa Un arconte Chamán No tengo ni más Mínima idea De qué demonios Hacen Ya sé dónde tirar El celatid Oye Pero eso es trampa Pero gorda Estabais detrás mío No delante Si lo llego a saber Tiro al celatid Atrás Para que se distraigan Con él Ah Mierda Pues salir de esta Va a ser entretenida El arconte Además seguramente Me puede coger Y mandar volando A los cielos Por lo tanto Estoy jodido Mátalo Tienes ventaja No tengo ventaja Contra esos tres tíos Ni siquiera Tengo lanzagornadas Para que llame A los zombies Pero es que Ese pavo Tiene muchísima vida Y nosotros Tenemos armas Básicas Mira Una por aquí Otra por aquí Aunque Bullpup 15 Y unas katanas Normales Que las katanas Unasí quitan bastante Pero no Pero no Yo creo que esto Salve si quien pueda Porque me he negado A equipar a la gente Pero es que No debería Técnicamente Poderlos equipar Y ese mod No funciona muy bien Además Debería tener A cuatro tíos En lugar de a tres Podría envenenar A la peña Pero es que no Es que no merece la pena Es que yo creo Que es mejor Yolo Y quien se quede Atrás Que se Sálvese Quien pueda Esto Sálvese Quien pueda No hay más vuelta De hoja Mi única Esta es A ver si veo Algún zombie Por el camino Y se entretienen Entre ellos Pero es que No hemos visto Un triste zombie Soy el que menos Corre Pero alguien Tiene que sacrificarse Por la patria Y va a ser El Celatid El Celatid Se va a sacrificar Por la patria A por ello Celatid Buen trabajo Creo que los Celatid Nunca tienen Más de 70% De puntería Salvo con lo de Olo apuntado Y cosas así Oh no Mi pobre Celatid No lo matéis Tan rápido Que tengo que huir Todavía Va a morir Ya No ha valido De nada Ey Sigue yendo A por ese Celatid Gracias Y si falla Mejor Que el otro Falle también Que el otro Falle también Falla 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 Porque así hubiera Seguido vivo Un turno más Y podría haber Despistado más Si no sé Que me está diciendo Jefe central Pero estoy prestando Muchísima atención Mira como Te presto atención Es solamente Un mamarracho Ese tío Lo puedo acuchillar De camino Pero no me vas A pillar No vas a coger Vivo Vamos Sálvese Quien pueda Vamos a salvar Aquellos que no Queremos salvar En realidad Estos tres son Prescindibles Seamos honestos No me hagas No ha acertado ¿Verdad? Porque si me Si me acierta Me fastidia la movilidad Y cuando me fastidia La movilidad Ya lo hemos liado Date quieto Aquí no hay nadie Por lo menos Están yendo Dejar de hacer eso Por lo menos Están yendo por el de abajo Y no por el de arriba Así que el de arriba Se podría salvar Este a donde va Este está saliendo Por el de arriba Pues creo que Daño significa También pérdida de movilidad En general Y lo que faltaba Pal duro Mierda La salida está aquí encima Con un poco de suerte No tengo que pasar Por al lado de los zombies Tan cerca Pero tan lejos Los zombies me van a rodear Muy fuerte Antes de poder huir Como si ese Con un 4 Uh Recompensas Gracias Lo acepto Regañadientes Hubiera molado más Si hubieran sido Cristales de elerio Pero me vale Ah Tú por aquí Peléate con esos zombies Anda Uh Purificador Purificador Significa explosiones Aunque Fuck this shit I'm out Pelearos Vosotros Yo no quiero saber Nada La misión Por lo menos Cumplida está Ahora falta Salir de esta Tírate la adrenalina Que no se sirve Para nada Pero por probar Uh Esto es un buen sitio Para venir Aquí no creo Ni que me huelan Madre mía Que folla Que están los edificios Conectados Oye Que ahí tengo que irme Yo no tú No me campes Cabrón Oh mierda Por Deja No Disparo Me ha quitado Movilidad Y creo que me ha quitado Mucha Pero que mucha Movilidad La cosa pinta mal Zombies Hacer cosas de zombies Anda Me están rodeando Estoy muerto Qué cabrón Están campeando Las escaleras Saben que tengo que ir Por ahí Qué estáis haciendo Oye No ven No toques Qué están haciendo Cuando arden Hacen cosas raras Sí Ya sé que esos balcones No deberían estar así Conectados Pero bueno Es cosa del juego Que le vamos a hacer Oye ¿Tú quieres morir Mientras yo huyo? Y deja de dispararle En los pies a la gente Dios Dos tíos Dos recompensas Oh Dos cristales de elerio Que no es nada Pero se agradece Va a ser rentable Esta misión Tú dame visibilidad Me han disparado En el pie No sé correr Y cuánta vida Me queda siquiera No me lo está mostrando El juego ¿Puedo saber cuánta vida Tengo? Será una sorpresa Para todos los involucrados Digo yo Guardia Interesante Zombies Quitarle esa guardia No os muráis vosotros Solos Será posible Gracias Porque esa guardia Como me la haga a mí Me muero ¿Por qué me pesa el culo? Porque me han disparado En la rodilla O en el pie Tan cerca Pero tan lejos Me faltan dos o tres cuadrados Me voy a quedar aquí Parado A ver si aguanto ¿Cuánta vida tengo? Juego ¿Por qué no me muestras La vida del personaje? F1 Ah 10 de 11 Entonces estoy estupendo Pensaba que estaba Mucho peor Solo me han quitado Uno de vida Buen intento Resguárdate También era una idea Demasiado tarde Quiero morir Y no sé cómo lo hago Oh mierda Me están rodeando Rodearme no me hubiera servido Eso ya no son 10 de vida Ahora son 4 de vida Y creo que tengo que pasar Por el fuego para huir Ah mira Ya no me afecta la rodilla El tonto de abajo Sigue en guardia seguro Pues vas a una lotería Creo que me han matado ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Y la cámara? ¿Por qué la cámara? ¿Lo veis? Digo han desaparecido Los botones Esto es por algo ¡Bien! Eh Nadie le echará de menos Seguía en guardia Se me hubiera movido menos A lo mejor no me hubiera visto ¡El celatid! ¡Oh mierda! No me jodas Que he perdido el celatid ¡Uf! Eso sí que es malo Mierda No tengo que descubrir Qué tipo de sustancia Exactamente Llevó a la creación ¡Calla! No me investiguen nada Y llora mi muerte ¡Uh! Ascenso Pero este tío es un moña A nadie le importa Que ascienda Lo que sí que me importa Son estos dos cristales Delerio Esto Sí que le da igual A todo el mundo Y tú Perico El de los palotes ¿Podés haber participado En la misión? Maldita sea Era nivel 1 El celatid ¿Estáis seguros de ello? No Yo creo que he disparado Láser Cuando he disparado con él Creo que era nivel 2 Me fastidia más La pérdida del celatid Que otra cosa Que es que ¡Uh! ¡Ey! Por fin quieren ser La peor pareja del mundo Enseguida Primero Tormenta de espadas Esto va a ser interesante Pero os voy a seguir Mandando a misiones Por ahí a suicidaros Que lo sepáis Foto Lo peor Lo mejor de cada casa Hasta que consiga quitarles Esa estúpida Porque son buenas clases Que me gustaría tener Como farmacéutica Pero claro Lo de poder Prender Lo de Que todo el grupo Tenga pánico Vamos Me apetece Cero Victoriosos Que cabrón ¿Por qué me sigues Mostrando aquí Cosas? ¿Qué falta? ¿Alguien más ha subido de nivel? Ah sí Perico el de los palotes Como estás al final Ni te había visto Y tú con esos pelos Muerte de dadas alturas Sí De nada No me hace falta desmembrar Maravilloso Ahora hagámoslo canon Guardar partida Muerto para siempre Eso me pasa por juntarme Con malas compañías Sí Ya me lo decía mi madre Eh Que no he investigado La siguiente misión ¿Qué tenemos para? Ojalá Poder hacer ya esto Pero el juego No me deja Podemos reclutar Guerrilleros Y con un poco de suerte No serían tan patéticos Como el guerrillero Granadero Que tenemos ahora Que ahora tengo Granadas de nivel 2 Ya no sea tan patético Pero es que Pierde todas las cosas Que caracterizan A un guerrillero Podría pedir Un guerrillero nuevo O esto De aquí Claro Prefiero esto De aquí Que un guerrillero Nuevo Esto es Eh Un momento Esto es experiencia Pensaba que era Energía ¿No la investigamos Ya una de energía? O es que lo he soñado Pues entonces Sí que quiero guerrillero Yo creo Sí ¿Por qué no? Solamente Soldado herido Pues El botín Hemos descubierto Que no son Aleaciones alienígenas Ni lo otro Perdón Te he confundido ¿Dónde está El tipo este? ¿Dónde está El estúpido Perfeccionista Aquí Y la La otra Estúpida Perfeccionista No los Sé Ver Bien Todavía Aquí Abajo Vale A lo vuestro Si esos dos Si se pueden morir Por ahí de misión Mejor Hasta que no les Podamos curar En diez días La enfermedad Que tienen De ser muy exquisitos Ellos que vayan A su rollo Y ahí no molestan A nadie Vamos para allá Se acabó el mes ¿Qué quieres que le hagas Si el avatar Está Se va a salir Del gráfico Pero ahora Para darme esto No me des Nada Es que claro Como no tengo zonas Estoy investigando Nuevas zonas Pero no me voy a molestar En ir Así toma Me grapa Una moneda De dos euros En la frente Así Esto es Lo de tu mesa Oh mierda El proyecto avatar Gran avance Ahora me molesta Un poco más Que me molestaba Antes Apenas tengo datos Y quiero Investigar Dos zonas De una Lo cual son 160 datos Por cada una No me salen las cuentas Una ya la estoy Investigando Pero la otra Necesito más datos No puedo revelar Este evento oculto Esto sea Sorpresa Lo bueno es que ya no puede ser ovni Porque ya ha salido la misión del ovni La del ovni que te persigue Esto va a aumentar el rango de detección De todas las unidades enemigas Y esto es lo del avatar ¿Qué es lo de sabotear al avenger? Buena pregunta Porque lo he ignorado antes Es una putada Y bueno Sí Vamos a tener que hacer lo otro Tengo un espacio de mejora más Y lo de la tritulación Creo que ya Va siendo hora de ponerlo Guerrilleros ¿Qué os podemos poner a vosotros? Las armaduras ya están investigadas Triturar Sí, ¿por qué no? Recompensas de datos Son tonterías Las ventajas que tenéis De verdad, ¿eh? Más objetos de botín Y podemos excavar Un poco más rápido este mes Yo creo que es lo mejor Que tengo ahora mismo Si es que no hay más Lo de los datos Hostias, necesito datos Pero Las recompensas de datos Aumentan un 15% Son las de las misiones ¿Verdad? Si me pongo a sacar datos En la base Funciona también Y justo necesito datos Podría comprarle datos En el mercado negro Pero tampoco tengo Tanto dinero Je Que te lo has creído Voy a ir para allá Eso es bueno Oh Campo de pruebas Biomisiles Por favor Cuéntame más Pero antes Investigar otra cosa Hay que contrarrestar Lo del proyecto Avatar Sí Tenemos que ir este mes A contrarrestar Lo del proyecto Avatar Prácticamente cueste Lo que cueste Y ya sabemos Que la misión es muy difícil Las podemos hacer Medio fiablemente Pero mira la que se ha liado En un momento No sé a quién Tenemos disponible Siquiera Necesitamos esa enfermería Ya ¿A dónde estoy yendo? El Autosidad Berserker La hará el otro mamarracho Saz Ey Puedo investigar al mutón de élite Pues Dicho y hecho Culpa de Koenig Sí Estoy bastante seguro Que es culpa de Koenig Lo del rango de detección También es una putada Pero bueno Ocho días Tres días Por lo menos Las operaciones en cubierta Duran menos Creo que no voy a desarrollar El tercer espacio Porque me quedo Con menos contactos todavía Por ahora Tendremos que ir tirando Con lo que podamos Que la energía Siempre es un problema Esto también es bueno Y esto usarlo Va a ser entretenido ¿Qué rango tiene? Quiero probar esta cosa Cuanto antes Y más armadura Para la gente También va a ser bueno Mercado negro Tenemos que visitarlo este mes En cuanto establezca El contacto Voy al mercado negro Porque puede tener Cosas interesantes Medicina Al campo de batalla Está bien Ahora mi medicina Va a ser ligeramente Mejor al máximo Y esto ¡Oh! ¿Os acordáis De los hombres Del pantano? ¿Bio? Que no nos desbloquearon Nada Se desbloquean esto Pero claro No tenía la investigación Hecha de la primera Mejora De los botiquines Ahora parece que hay Una segunda mejora Para los botiquines Y para eso te hacía falta Investigar a los Bio Bichos Esos Bustros del pantano Así que Podemos mejorarlos Más todavía ¡Ah! ¿Has terminado ya Tus movidas? ¿Qué clase de mensaje Es ese? Si todavía no has terminado Tus movidas Campo de pruebas Déjame ver Que hay cosas nuevas Míralas En verdecito Biomisiles Pero parece que es Un arma Que te lo acopras Al propio brazo También Tentador Pero esto se va a hacer El día del juicio final Por la tarde Si luego me acuerdo Lo subiré de prioridad Ahora Los biomisiles Suena bien Lo del curar También Aunque Tampoco me hace tanta falta O sea Mis heridas No suelen ser De mucho daño Adiós núcleos Delerio ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos me quedan? Uno Puedo crear Mis propios núcleos Delerio Utilizando Delerio Y cristales Delerio Y aleaciones Pero son baratos De precio Por lo menos Creo que teníamos La ventaja De que los proyectos Sean más baratos Pero aún así No puedo permitirme Gastar Espero que Encontramos algún núcleo Por ahí tirado Esto demostrará Haber sido un avance Importante Gracias Has tardado Ciento y la madre De horas En hacer esta movida Ahora tenemos Más logros Que nada Claro Oh no Por dios Pero que ya Que ya se ha investigado Que quiero Y la escopeta Y Esto es instantáneo Hazlo Suero Suero de sobrecarga Y condicionamiento básico El suero de sobrecarga Va a ser tontería Teniendo las super Curas ¿Qué es esto? Todas las armaduras estándar Tendrán uno de armadura más Es que es bueno Pero no es lo que teníamos Ya investigado de antes Otros nueve días Venga Voy a investigar la escopeta En el otro laboratorio A este ritmo Porque si no No avanzamos Aunque para Investigar el La lanza luego Que es el fusil de francotirador De plasma Necesito Haber Investigado al arconte Y el arconte no nos sale El normal por lo menos No Me salen variantes raras Nuestra cooperación Ha sido De la ayuda Para la resistencia ¿Qué operación era esta? Conseguir recursos Pues me pueden dar Núcleos de Elerio No está nada mal ¿Veis? Ya tenemos más núcleos De Elerio Que ni he hecho aposta Y veamos Qué nuevas misiones Tenemos este mes ¿Podemos rescatar A esta tía De una vez? Creo que no Uh Estaba Proyecto avatar ¿Dónde? 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 Uh Reducir progresos Del proyecto avatar Ah no Pero esto es No Esto es reducir Los progresos Del proyecto avatar De verdad Esto lo voy Necesitando Pero el mes acaba de empezar Podríamos Conseguir más contactos Con la resistencia Aunque Todavía tengo un contacto Sin utilizar Así que yo creo Que Vayamos a por el avatar Primero ¿No? Primero avatar Y luego contactos De resistencia Esto es experiencia Que no está mal Perdón La he perdido de vista Aquí está Sargento Y soldado Y evito Que me lo capturen Me parece bien Vale Connie que está disponible En 45 horas Que sigo diciendo Que su herida Fue de mentira Pero vale Así que no debería Llevar al compañero Podríamos llevar Al pistolitas Aunque ahora tiene Mejores pistolitas Y a la mujer araña Esta Por seguir llevando A parejas Que están a punto De subir el vínculo O podremos Llevar a gente Del equipo Z Podríamos Seguir subiendo A Dragunova O podríamos Llevar a Gonzalo Y a Palle Es que lo siento Mucho Pero ahora mismo En las partidas Este ninja No hace tanto Como el otro Y este Francotirador No estoy usando Casi O podríamos Buscar una parejita A Dragunova ¿Quién quieres ir? ¿Quién te cae bien? Ziria no tiene compañero Pero suelen dos clases Demasiado parecidas Podríamos llevar a Estar recuperando Voluntad Pero Tiene la voluntad En verde Creo que podría Intentar que sean amigos Mister Set Con Dragunova Alá Decidido Esto también Sube un poco La experiencia Pero yo menos Quiero una misión De verdad Pero tampoco Vas a poder Morir aquí Así que Las gallinas Que entran Por las que salen Y ahora mismo No es En el equipo Tampoco me cabe Es tan bien De todas formas Tenemos 6 no disponibles Más 6 heridos 12 no disponibles No podemos elegir Mucho a quien Llegamos a nuestras misiones Y eso Es malo Tengo que ir al mercado negro Oye ¿Cuántas cosas te quedan por hacer? El blaster Cauntlet ¿Por qué lo dejé para lo último? Oh vaya Vamos para allá Ingeniero Y 91 datos Perdidos De nuevo Es un afiliado De los Reaper De los Segadores Pero no ha aparecido La misión De rescatar A esta tía Todavía Me cago en la Conig dime Que estás disponible Para hacer esta misión Que tienes que subir El rango Y estos son Zombies Que son gratis Aunque Es solamente difícil Bien Es los perdidos En lugar de la horda Prefiero 100 veces Que sea la horda Porque solamente Son perdidos Ahora es un poco De todo ¿A ti no te envié de misión? Pensaba que te había envié de misión Desde cuando llevas una katana Láser Ah sí Es verdad Ah no Lo que pasa es que Ya lo has Robado Ya lo ¿De dónde? Si tú no has Ido Sí que has ido A una misión Hace poco Habéis duplicado armaduras A que sí cabrones Míralos Porque llevas una armadura potente De granaderos Si se puede A ver ¿Y de dónde Las Pero que me estás ¿Tú no llevas una armadura ligera La última vez que te Ni siquiera deberías Poder tener esta armadura Porque es la de nivel Dos Pero del Mod este Del De las misiones Es que es como Una armadura de granadero Del enemy Ni annaún Pero mejorada Sabe Dios Dónde habrá sacado esto Ahora la tenemos disponible Por ahí No Ni siquiera Se equipan unas cosas más raras Cuando vienen de misiones De vez en cuando Ya hablaremos Tú y yo De hecho ya hablaremos todos ¿Quién está disponible? Me cago en tu padre Conif de verdad ¿Cuánto tiempo tenemos Para hacer esta misión? Perdón Sitio equivocado 24 horas Por supuesto Que si Koenig no puede participar De ninguna de las maneras ¿Le podías dejar armadura a esa? Yo que sé Es distinta Pero es de granadero Y tú eres francotirador Un poco de respeto Por tu clase Hay perdidos Pero lo cual no quiere decir Que no haya enemigos normales También Y los habrá Es que alguien Tiene que subir Y si tiene que ser El necromago Que sea el necromago Pero tenéis que empezar A ir a las misiones Juntos de nuevo Esto no puede ser Esto es un sin Dios Ni una estúpida pareja Primera pareja Que tenemos disponible Mal pinta Luego está esta Sin pareja Esta es la segunda pareja Que tenemos No me super enamora La idea Aunque el francotirador Yo creo que contra los zombies Lo hará bien Tú estás en amarillo También Estamos en Wow 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 Esto es un suicidio Tengo que traer Contra zombies A la samurai Tengo que traer Contra zombies Al granadero este Es que no puede ser La vamos a liar Pardísima No tengo tantos fusiles De francotirador Esto va a ser una mierda Pincha en un palo Ala Y está sin pareja Espera que no esté cansada No está cansada Por fortuna Pero casi Esto no es bueno Y esa armadura La has robado Y no deberías tenerla Desgraciado Así que nos han dado Básicamente una armadura De gratis No va a ser para ti Por ladrón Tenemos dos armaduras chetas ¿Tienes un Gremlin Mar 2? Bien Tenemos las dos pistolitas Esto era de Koenig Se lo ha desequipado Para echarse la siesta Digo yo Oh Dios mío No sé qué hacer Las katanas no tengo Las de nivel 3 En la segunda ranura No se quieren equipar Las mejoradas Porque no les salen Las narices Este mod ya digo Que lo cambiaré No caí en este error Nuestras armas Mejor es un fusil De francotirador Que esto no tengo Tengo el fusil De gauss normal Pero este básicamente Es un fusil de gauss Lo que sí que tenemos Es un fusil de gauss Para entregarle Al otro francotirador Que se llama Perico el de los palotes Así que esperar De lo mejor Y el El spec ops Tendrá que ponerse Este Hasta cuando Seguirás con x coma Hasta que mueran Todos O terminemos O sea que Hasta que mueran Todos A esto le puedo equipar Alguna mejora más Siendo ella Un autocargador No Cargador ampliado Me gusta más Para los francotiradores Para cuando consiguen Lo de vigilar En área Y todo eso Pero supongo que ahora Un autocargador Me vale también Bueno Hablemos de celatid Este es el celatid De nivel 1 Este es el celatid De nivel 1 No el de nivel 2 Así que el celatid Que hemos perdido Era nivel 2 ¿Por qué coño Lo tenía equipado yo? Si se puede saber Aunque haya soldados Sin parejas De mayor rango Es más rentable De poner parejas Depende Y yo qué sé ¿Y tú no tenías Una armadura Ligera? Sí Pero es que la tiene Koenig Y Koenig Está echándose La puñetera Así está Te quedas sin armadura Lo de disparar Desde el aire Está bien Pero tampoco tacto Suele haber Zonas de altura Que subir ¿Y tú por qué Te has puesto esto? Ponte una normal ¿Qué elegido Podría ser En esta misión? Ciertamente Podría haber Un elegido Podría ser El francotirador Espero Sería lo ideal Bueno a ver ¿Me estás explicando Qué llevas Puesto? Oye ¿Tengo alguien Que cure siquiera? Sí Por suerte sí Vale Quítate las locuras raras Ponte esto Ponte No podemos llevar Granadas Ponte un nano Botiquina Son ligeramente mejores Al máximo Seis De vida Está bien Ponte Oh wow ¿A quién le ponemos esto? ¿A quién le ponemos esto? Me van a dar un ingeniero Que no me vendría mal Y 91 datos Que necesito Pero están Proponiendo por ahí No venir a esta misión Que no Me parece tan mala idea Pero esos 91 datos Serían super guays Y si hay zombies Habrá menos aliens Así que la misión Será más fácil Se supone Hace mucho que no vemos A ningún Grupo enemigo De la resistencia De estos Madre mía Voy a tardar un rato En equipar a la gente Tú tienes depredador Tú tienes nada Guay Tú tienes depredador Vas a ir de cerca Guardián Uh Queda bien Tú también Vas a ir de cerca Pero vas a estar oculto La mayoría del tiempo ¿Quién quiere? Tú quieres la armadura A veces es como raro Es demasiado ajustado Tú sin camiseta Entonces Tú te vas a poner Depredador Tú seguramente también Pero ya veremos Porque los francotiradores Deberían ir de lejos Y este tío va a estar Tengo dos ninjas Básicamente Tengo un ninja Y este Que también es ninja Pero no Es no el mismo tipo De ninja Entonces Es todo un poco Bizarro Pues para nadie Para el francotirador A joderse Así tengo un hueco más Para no poder poner Más celatiz Pero podría poner esto Pero el francotirador Va a estar demasiado lejos Para usarlo Yo creo ¿No? Lo ideal sería Que tú Te encargaras Aunque con esos pelos Y esa bandana No sé si me fío Pero Pero A por ellos También podría ponerte Lo de piratear Pero ya no te cabe Y si te pongo a ti Lo de piratear Y le dejo El ataque orbital A otra persona Es que el ataque orbital Va a ser una movida Tengo ya ninja Y si le pongo El ataque orbital A MacGyver Porque MacGyver Sí que supuestamente Va a estar más cerca De la pelea Y podría empezar El combate Haciendo un ataque orbital Y luego ya quedarse Campeando por ahí Eh Que es lo peor Que puede pasar Pero No armadura Para MacGyver Y lo voy a desvelar Aposta Te ha tocado Tú tienes arma Por lo menos Mejor No te quejes Seguro que no estás Cambiando de bando Ese es el traje De uno de los Ese es el traje Del Eso es parte Del traje Del Del brujo Tú sabrás Algunas de las cosas De los diseños De las armaduras De Upbend Como pueden salir Un poco demasiado Al azar Pues eso Vale Entonces Como te he puesto Armadura Creo que te conformas Con las placas Cerámicas normales Que las otras Las tengo un poco Contadas Eh Puedes ponerte La granada de humo Ya que vas a hacer Cosas de ninja Por ahí El cuchillo Creo que tienes Alguna ventaja Para usarlo Pero solamente Tengo el básico No el mejorado No sé por qué Y no sé dónde Estará Alternativamente Te puedes poner El guardián De la sombra Para volver A ocultarte Después de hacer La movida Coge tú la secadora En lugar de la de humo Y entonces Te pongo aquí Aunque a lo mejor Le puedo poner la de humo Aquí Que es una granada Efectivamente Vale Ahora sí que me salen Las cuentas A liarla Tipo de munición Me quedan dos balas Voy a ver Quien tiene puestas Y quien no Tú tienes puesto Mi otro francotirador No Vale Puedo ponérsela A todo el mundo Voy a tener que tardar En equipar a la gente Pero es que nos estamos Aunque solamente sea difícil Tampoco te puedes confiar A ti te vendría bien A lo mejor Poder entrar por el fuego Para ti Tú pirateas Vale ¿Dónde está MacGyver? No lo reconozco Con el traje ese De verdad Difícil 30 mutones Hombre Esa fue La de los 30 mutones Fue difícil O muy difícil Creo que fue solamente difícil La de los 30 mutones Más un elegido Que fue hace solo dos misiones Con un poco de suerte El elegido no viene Pero no cuento con ello No cuento con que el juego Me tire Me haga ningún favor Vale Tú tienes granadas En esta misión Me parece que tendremos Que prescindir de ellas Porque alertamos a la horda Que por otra parte Alertar a la horda No siempre es tan malo Ah que demonios Si nos hace falta Tenemos aquí Una alertada a la horda Y reventar Es la zona del elegido Del franco ¿Estamos seguros de ello? Ah entonces Es muy probable Que sí que aparezca Qué fastidio Tú estás sin armadura Como los campeones Y pues sea Toma un chaleco Y esto en lugar de dos De tres Eso es todo Supongo que para ti La última vestimenta Que irás más o menos En primera línea Este celatid No va a hacer ni el huevo Pero por lo menos despistará No tenemos gente Que pueda alzar zombies Interesante Toma un fusil magnético Por lo menos Ese definitivamente No es tuyo Este definitivamente Tampoco es tuyo Pero mira Como es de otro color Recordamos que es de vuelta Lo tendrás que devolver Eventualmente ¿Tenemos mirillas? No he tenido suerte Con las mirillas Equipa SCP No sé Aún quedan cosas que equipar No os preocupéis Esto es un silenciador Básicamente Se lo puedo poner a MacGyver Lo de que no cuesta una acción Es mejor para los francotiradores De verdad Ponte una colata Y da gracias No puedo ponerte otra espada Mejor que esta mierda Estamos un poco atrás En nuestro terreno De investigar espadas Oye Y esta armadura Judir Cómo está la cosa de mal También es la básica Es guay Vamos a suponer Que vas a mantenerte Oculto toda la partida Confiamos en ti Porque no voy a gastarme objetos Esperar Todavía no estamos Con las SCPs Enseguida Hay algo más Que puede equiparte A ti Que tú vas a hacer Que más vas a disparar Es cierto Qué lástima No poderte poner Poner lanzagranadas Bueno Si se da el caso Podemos utilizarlo La payoneta potenciada Y una escopeta También Esto es un arma Que vale para todo Ya me dirás Cómo aprovechamos La sierra esta Con la escopeta debajo Pero me da igual Vamos a equipar entonces Autocarregador avanzado Lo que haya Lo de que no le cueste Una acción Si puede ser Y una culata Por ponerle algo Y el otro Tiene el arma Equipada Sí Menos mal Lo de volar Ya se ha vuelto Un poco inútil Pero no tengo a nadie Con armadura ligera Así que Que lo tengas tú Que lo tenga otro Lo mismo me da Tengo lo de Tengo el Fulton Algún día crearemos Nuevas espadas Si es que Tengo que investigar No me acuerdo A qué unidad Pero creo Que era El Tío este Que vuela Macho El Arconte Y no quieren aparecer Los normales Entonces no hay forma De mejorar mis espadas El ejido Puede pegar A los zombies Que si siempre Me ha salido El ejido Con zombies Y nunca he ido A por los zombies Supongo que podrá Pero Nunca se ha dado El caso Yo creo Tomo una granada Cegadora Digo yo Esto te lo puedes Quitar ya Tranquilamente Y eso es Todo Ahora pondremos SCP No os preocupéis Que aún me quedan Cosas que poner Esto no merece la pena Normal Esto de aquí Y es que El resto de cosas Casi no merece la pena Ni equiparlas Podemos poner Otra granada de plasma De emergencia O hacer La de O hacer La del médico La del francotirador Médico Por si acaso Es que al no tener A los celatid Esto no va a servir De absolutamente Nada Pero Es que luego No va a estar Para que se lo equipe Otro Que alguien Solo habrá Desequipado Eso Ponte más granadas De fuego Que las granadas De fuego Son buenas Madita sea Vale Lo que son Los objetos Están ya equipados Parece que sí Bien SCPs Frangotirador Pupila No Esto no Más puntería Básicamente Tío Que se infiltra Tengo una de 3 De vida Esa es buena Te puedo poner Voluntad Porque lo demás Es tortería A lo mejor Era demasiada Voluntad Para él Ninja No es que no tengo Las de correr No tengo SCPs de correr Que sería lo suyo No te voy a poner Nada Porque eventualmente Me darán de velocidad O de esquivar O algo que te venga bien Si sobrevives A esta partida Claro No me quedan De pirateo Te puedo poner Vida Para que sobrevivas 3 de vida A casco Porro No te me vayas A morir Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos No veo nada más Que resalte Que haya que poner Porque es que Tampoco tengo Muchas más cosas Que poner Vámonos Y hoy Sin que sirva De precedente Vamos a ver Si podemos Completar esta misión También Pero no lo prometo Teníamos que rescatar A un tío De una cárcel ¿No? O algo así Si bombardeo La cárcel Desde un satélite ¿Qué pasa? Guarda al entrar ¿Por qué debería Guardar al entrar? ¿Se ha guardado Antes De la misión? No se guarda Nunca ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Si lo vas a tener Que equipar otra vez Eso es verdad Pero esta misión Parece estándar ¿Hay un agente En el sitio Para ayudar? Supongo que no hace falta Decir que no debe quedar Ni un enemigo en pie Hay un Un Reaper Oh wow Pensaba que esta misión Es estándar No es estándar Estamos en un cascote De hielo Y vemos Y vemos Más de lo que ¿Qué hace ahí? Estamos en las coordenadas Del objetivo Aseguren al VIP Y vayan al punto de vacunación Resistencia Resistencia Ayudarme Yuju Definitivamente No es estándar Y puedo hacer Disparo aéreo Porque mi armadura Es ligera Técnicamente Oh bien Esta misión Va a estar chula ¿A quién puedo Disparar de forma aérea? Un zombie seguro Paso A ver El Reaper Que me han otorgado Está aquí Se llama Huesos No tenía alguien Ya que se llamaba Huesos Uy Es uno estándar Con las habilidades normalitas Pero es de rango Bastante bajo Portador de escudo De apen CM de apen Y purificador avanzado Si voy poniendo esto Por aquí dentro Tampoco pasa nada Vaya Tiene solo 4 de vida Pero le he puesto No sé qué ¿No? Que se vaya jodiendo El portador de escudo Si puede ser Ah Tiene la habilidad de metralla Guay ¿Cómo esto no me va a desvelar? Que vayan fastidiándose Estos y estos Uh Si me podía haber desvelado ¿Desde cuándo Me puede desvelar esto? Zombies Pelearos con esos ¿Cómo? Pero si El rango Solo Se supone Que deberían ver A un cuadrado De distancia La habilidad De que no me vean No era Ups Bueno ¿Qué le vamos a hacer? C la tida por ellos Ese tío no es mío Me da igual Si vive o muere Aunque a lo mejor Lo podría haber utilizado Un poco más Yo tengo al mío propio Y es más mejor Lo bueno es que hay un huevo De resistencia Aquí protegiendo al VIP Que no sea sido Intencionado O accidental Pero me parece estupendo Lo que pasa es que Esta misión Al ser de tipo especial Pueden pasar cosas raras Como por ejemplo Yo no veo Que esté Sé lo que va a ocurrir En esta misión Casi seguro El Skyranger No me dejan llamarlo Y no está disponible Desde el principio En cuanto rescatemos A ese van a venir Refuerzos enemigos Seguro ¿Hay una torrescanner Flotando? Ups Si que la hay Si Interesante Cosas que pueden pasar Ey Pero ¿y cuál de los palotes Quiere pegarle a este tío Específicamente Y solamente a este tío? No veo ¿Por qué no? Le has quitado menos De lo que esperaba Con ese arma Pero bueno Si que le den a mi aliado Son enemigos de mierda Y no merece la pena Nada en absoluto Pero por otra parte Hay una Viper Elite No la había visto Mierda Sigo escondido Si es que mi plan De lo de ir escondido Y todo el rollo Que pronto Lo he abandonado No merece la pena Para los enemigos Que hay ahí dentro Y tengo zombies Al lado No dice el daño También cuando Lo que pasa Es que esto Si lo tiras a un edificio Se supone que el edificio Se hunde Eso es que no lo he visto nunca Pero estos enemigos No son gran cosa Si sale algo mejor Merecerá la pena Usarlo entonces Es que la tentación Es grande Pero ahora mismo Están entretenidos Con el cebo Que les he puesto Y los zombies Quiero verlo Pero puedo verlo Ligeramente más adelante Cuando haya enemigos Más chungos Ah, es verdad Que tú no eres ninja Eres samurai Acércate Me estoy acercando Demás Oh, mierda Esos de los que explotan Y como se acerque a mí Me va a explotar Porque tengo lluvia De tormenta de espadas Alguien puede matar A ese boomer Gracias Espero a ver si sale Elegido Eso es verdad Le puedo tirar Un bombardeo de profundidad A Elegido solamente Una más que para él Oh, no Vienen más perdidas No le importa a nadie Vamos a hacer limpieza Que estos vienen a por mí A por ese no pienso ir A por este A lo mejor sí Y como puedo volar Y es gratis Yuju No tienes el jetpack En la espalda No sé si se ha dado cuenta Pero Ignorémoslo Puede volar Utilizando la fuerza De voluntad Solamente Vale Este tío sigue infiltrado Así que podríamos Golismear Como los zombies Tendrían que venir por aquí Para subir Dudo que suban Podemos movernos Hasta aquí Yo creo Con bastante seguridad Es que tenía que haber Explorado con la gente Que explora primero Pero yo he hecho las cosas En el orden Que me ha salido a mí De los huevos Porque soy especial Llego enseguida ¿A quién ves? Al protocolo de combate Me... Esto sin embargo Sí que lo acepto No quiero que tengan escudo Bajo ningún concepto Espero estar lo suficientemente lejos Para que no me disparen Que estoy aquí Al descubierto Me dirijo Me dirijo a la posición indicada 31, ¿eh? Yo creo que no No Al zombie no se toca Al zombie es amigo Ese sin embargo Sí Buen trabajo Robot por el que no daba Duz duros De rango 1 Que te puedo mejorar Lo haré cuando pueda Lo ha esquivado Pero recibe daño De todas maneras Guay Bombardear las ballenas Pero no debería ¿Tienes pistola? ¿Pues guardé con pistola? No, si es que estás oculto Sigue golizmeando Bien Me muevo al objetivo Va ¡Ajá! Aquí está Johnny La partida es grandecita Y es el francotirador A nadie le importa Vete a tu casa Jotío No seas inmune al cuerpo a cuerpo Que ahora tengo a la gente Que reacciona Cuando vienes cuerpo a cuerpo Revela las sonidas ocultas Una lástima Y no activa disparos de reacción No podemos atacarle cuerpo a cuerpo Ni con disparos de reacción Pero sufre más daño por explosiones Y todos mis hernaderos Están de baja Y evidentemente No traigo guerrillero Faltaría más Sufre más daño por explosiones Y si le tiro explosiones Llamo a la horda Me caguen Y es inmune al cuerpo a cuerpo O sea que los zombies le dan igual Me ha disparado como negro Ir a por los perdidos Hablando de un poco de todo Cabrones No a por el ¿Qué hace un tío de la resistencia aquí? Estás tentando la suerte Una barbaridad Madre mía Qué bombardeo de profundidad Ahí hay más bonito ¿El SAT cuenta con explosión? Supongo yo que sí No se ha muerto del todo No pienso revivirle ¿Qué es el sangre? Oh wow Han salido tres o cuatro Nada más Y qué hacen ahí arriba Buen trabajo zombies Eso no se lo esperaban Se nos ha muerto el tío que nos habían regalado No me importa Dejémoslo estar Oye no vengas a por mí Si yo no te echo nada Vamos resistencia por ellos Lo habéis intentado Tenéis zombies al lado ¿Por qué no disparáis a los zombies? Que sois cien mil Oh mierda Acaban de activar a un grupo de enemigos nuevo Oh mierda Vale no Ese spar no tiene mucha vida Pero creo que hay gente especial Son titanes Bueno No es lo peor Pero más portadores del escudo Esta misión no va a salir nada bien Y pueden dispararle al tío que hay que rescatar Yo creo Que alguien mate a ese Por Dios Por hacer algo Porque no vais a matar a mucha gente Me parece a mí A este ritmo Desgraciadamente nos hacía falta Venir a esta estúpida misión Si ni siquiera me caen bien los segadores Acuérdate que por mal que se opongan las cosas aquí abajo No podemos irnos hasta completar la misión Te estoy vigilando Que te calles Vamos a matar a todos los zombies que quisieran Quiero realmente Hombre un poco si Pero no mucho Solo 65% Y ni siquiera lo vas a matar Que le den a ese Por supuesto A uno de vida Mi ninja No puede moverse En cuanto se mueva La ha cagado Con la bonita granada que hay Supongo que tendremos que hacer la del pistolero ¿Cómo me falla? Soy 90% Hijo mío Eso es todo Eso es todo Eso es todo Infiltrémonos Y decís que Palle tiene 4 de vida Joder Es verdad ¿Cómo puede ser que tengas tan poca? Tenemos O sea Podría matar bastantes zombies Pero También podría dispararle al tonto El culo este Que las recargas No son gratis Ya he gastado la recarga gratis A ese tío no le pienso disparar Vamos a intentar quitar algún zombie Porque se nos está liando muy parda Pero me gustaría Si puede ser Gastar la última bala En la serpiente Que no me fío un pelo de ella Y podría haber fallado cualquiera de estos disparos A la serpiente desde el aire no la veo Vosotros lo entendéis Porque yo no Casi Aquí puedo hacer muchas cosas El único problema es que el zombie va a reaccionar cuando haga esto Para ti Paso de tirarle esto a un zombie ¿Cuándo tiene llamas tu armadura? Podría entrar E intentar joder al viper Pero para eso tengo que pasar por al lado de un zombie Me parece Aparte de Ir a pegarle a este otro Para acercarme más Y luego quedarme en una posición de mierda Cada vez este plan tiene menos Atractivo La parte buena es que estos perdidos van a venir a por mí Y me va a dar exactamente lo mismo Ah, que es lo peor que puede pasar Me meto la movilidad extra No me ha atacado cuerpo a cuerpo ¿Será por ser samurai y atacar yo cuerpo a cuerpo? Oh, no Eso no es una cobertura Pensaba que eso era una cobertura Oh, vaya Eh, tenemos un problema Tengo una cobertura de mierda Y me estoy metiendo en la boca del lobo A por ellos ¿El zombie pasa de mí? No, venga ya A ver, no es todo lo malo Esa víbora no se va a quedar quieta Estandole yo flanqueando O eso es lo que espero Pero me da un poquito de miedo esa viper elite A lo mejor me podría intentar agarrar Y yo con este ninja ¿Qué coño se supone que tengo que hacer? Venir aquí a ver A seguir golizmeando ¿Por qué esos zombies no me han atacado cuerpo a cuerpo? Debe ser porque no activan disparos de reacción o algo esa tía Y también cuenta eso A ver, me gustaría Me gustaría mucho poder asegurar Lo de esa viper Pero no la veo No la, no la, no la veo MacGyver Cuento contigo Oh, wow 100% es un buen número Me gusta este número Y con un poco de suerte me mantengo oculto Oh, wow Sí que ha sido un buen 100% Esto Podría haber sido también el erio Pero bueno Me han dado un núcleo Dos núcleos Darme el erio normal No quiero tantos núcleos Bien No está revelado La cosa está medio funcionando de alguna forma Y vamos a seguir limpiando zombies Que parece que es nuestro trabajo No tengo una triste mirilla para los rifles de francotirador Estos perdidos Es como si no estuvieran Estos sí Este no Porque van a venir O sea, es que me lo juego lo que queráis Que van a venir a por la samurai Y la samurai se va a quedar sola Estas recargas rápidas No ha sido ninguna tontería cogerlas Aunque de repente tengo menos porcentaje Yo creo que antes Mierda Tenía que fallar alguna Nos va a costar más llegar para allá Uff Qué mala está la cosa A por ese zombie ni vayáis Os lo prohíbo Voy a la ubicación designada A ver qué ocurre Los zombies se van a quedar solos Y aquí arriba la van a liar Muy parda Porque mi resistencia es estúpida Los titanes tienen escopeta Bueno es saberlo Pero poquita vida No No hagáis eso Eso sí que no lo hagáis Están perdidos Están súper jodidos Vaya por Dios A por ella, ¿no? Zombies Causar el caos Parece que al ninja no lo han visto Por suerte Mira, ¿lo veis? Esto ya os lo dije yo Que iba a pasar No han ido por la resistencia A los zombies ¿Qué ha pasado? Si se tenían que haber quedado solos No, no hagáis eso ¿Por qué no estáis yendo por el robot Que va a explotar en vuestra cara? Aunque honestamente mejor Porque va a explotar Lo maten o no Pero Como se inmolen al lado del objetivo La hemos cagado Quiero esos datos Muy fuerte Ah, por Dios ¿Estáis todos ciegos? Así desangrándose Mira cómo voy a rescatarte Uy, estoy yendo Ahí, ahí cómo voy Mira todo lo que voy ¿Quién es tu compañero? Mierda, no me vale de mucho Porque vamos Yo aquí no me voy a meter Con todo lo que hay ahí Nada Estamos aquí de No puedo moverme Estoy bloqueado Vámonos de aquí Pero a dónde Te preguntarás No tengo la más mínima De las ideas Porque como venga para acá Esto está muy chungo Ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Que tengo un Fulton Tengo un señor Fulton Podría intentar llevarme El cadáver de la Viper esta Pero la Viper esa Me importa un poco menos Que el Viper Podría rescatar al Viper Y llevarlo en el Fulton A su casa Querría recuperar mi hacha Eso es lo primero Adelante Y seguramente Volverla a lanzar Guayba Buen trabajo Y luego Como sé que hay enemigos Por ahí arriba Vamos a ir a por este Zombie Y mientras voy ganando Con 30 de 100 Que va a ser un turno extra ¿Otro perdido? Eh 10 de vida A lo mejor no lo mato De un acuchillamiento Ven robot No vas a acertarle a nadie A quien pretendes engañar Acércate y llama la atención 92% Es un buen número Pero Si tenemos que limpiar Todos los zombies Hasta llegar Hasta rescatar al tío ese Nos podemos tirar todo el día No voy a gastar Ese disparo para ese enemigo Vaya por Dios Si ya veo que no le has dado ya Seguimos ocultos Eso podría ser una ventaja Y podemos todavía Bombardear las ballenas Que no se nos olvide Los zombies son experiencia Para subir de rango ya Pero creo que te dan Menos experiencia ¿No? O deberían Puedo tirar un dardo Pero el dardo no va a matar Al zombie O podría arriesgarme No, si El dardo si va a matar Al zombie Ese me importa menos Eh, ¿por qué no? El elegido Deja las unidades invisibles Así que Aunque tengo la cegadora Imagino que la cegadora Afectará el elegido Eh Permanecer oculto Me parece que ya es tontería Si ya sabemos Todo lo que hay en el mapa Me parece a mí Por los pelos Ahora estamos al descubierto Pues el guardia ¿Tú qué? Ah, si vemos Oh wow Oh wow A ver Sé que la posibilidad Es remota Y no creo que lo Mate Si hago el máximo De daño Sería 6 7 8 9 10 Podría matarlo Y si explota ahí Por lo menos no explota Al lado del que quiero salvar Si cuela Desde su casa Oh Dios mío Buen trabajo Bueno, pues ahora ya veremos Donde explota Ahora sí que depende de él ¿Qué es? Oh Esperar un momento Que voy a piratear el aire O O alternativamente 95% de controlado El mamarracho este Y no tengo puesto Lo de hackear O sí Pero esperar un momento Quiero ver Si hackeo el aire ¿Qué pasa? Hackea la estación Espacial Internacional Por favor Oh ¿Sabes qué? Todos los enemigos Robóticos durante un turno Creo que es un enemigo Robótico Así que Me da igual ¿Cómo tiene tan poco Defensa de pirateo Este tío? Como falles el 5% Vamos a tenerlo en una charla Tú y yo Porque creo que le voy a explotar Este tío Como va a explotar De todas maneras Y no se puede evitar Voy a autodestruirme Al lado del elegido Uf Menos mal Que susto Vale, bien Esto es una posibilidad Que no tenía en cuenta Pero para nada Y no sé ni cómo Ha ocurrido siquiera Pero esto cambia La situación bastante Le van a acribillar Y va a explotar Dudo que pueda Aprovecharlo Pero iba a explotar Ahí de todas maneras No quemes a mí Tío Que tengo que salvar Por favor No Si yo fallo Tú también Menos mal Eso no ha fallado Van a caer Todos como chinches Esto no es muy deportivo Pero es divertido Eh No te lo niego No explotes Estate tranquilo A por él Si, búscame Que nos vas a encontrar Que ya sé dónde vives De poca resistencia Queda Esto es como siempre Si Si le disparáis A salvaje De los perdidos Este me hacéis un favor Bueno Dispararle a quien queráis Pero dispararle a alguien Y acertar Si puede ser A portador de escudo Mejor Ahora dos más de vida Venga No hay huevos Lo va a intentar No, no Lo va a intentar Que lástima Oh no Se está desangrado Ah, mi hacha Vamos a hablar No llego Está ligeramente Más para allá ¿Verdad? Estaba un poquito Más para allá Que sí Porque si está Aquí aún le doy Y si no Siempre podría intentar Fastidiar Alguno de estos A ver el efecto A ver el efecto De dónde sale De vez en cuando Se ven los trian Es que podría ser Es que podría ser Que esté aquí Puede ser que esté aquí O en el cuadrado De atrás Si está aquí Le doy Y le toco Los cojones Que le afectan Más las explosiones Y explotar Este tío Ya va a explotar Porque está programado Ahora Para no arriesgarnos Podríamos reventar Al lado del pavo este Quitarle cobertura Quitarle armadura Armadura no Porque se protege Ya Por lo del escudo Pero puede quitar Puedo quitarle Ese escudo antes Vamos a hacernos Sombra de nuevo Puedo confirmar Con un poco de suerte La posición de ese tío No hemos visto Nada nuevo ¿Verdad? ¿Dónde estará? ¿En serio? Ok No te voy a decir Yo que no ¿Sabes? Ese tío No se ha movido En toda la partida Pero no le hace falta A melopa Es que no va a apuntar Tampoco demasiado bien No sé si merece Más la pena Marcarlo Para ver si La resistencia Le puede disparar Mejor ¿Puedes matar A 12 apes ¿Matar? ¿Cuánto daño Hace la autodestrucción? Tres de daño No flipéis Podría matar A este Pero ese tío No Hay inocentes Al lado Mi jugada Sería Venir a por este Como ya digo O Venir a por este Tal y donde estoy Por quitar La armadura Pero ese Prefiero A este Si dejamos Al elegido En paz Tampoco va a hacer Tanto Es el Francotirador No le importa A nadie Y si me cargo A la pared Va a ser mejor ¿Veis que bien? Ahora ya no hay Pared Que te proteja 37% Porque no era ese Al que veía Vaya Ah si Tú sigues Por aquí Voy hacia allá En cuanto te vea Ahora mismo no Para el elegido El elegido Quiere el ataque Por satélite Se lo tengo Guardado Oh mierda Este tío Podría explotar Y si Explota Podría Matar Al inocente Fultón al rey Ya Y luego ¿Cómo salgo De aquí? Porque esa es otra Podría intentar Arriesgarme A cuchillar A ese Purificador A ver Sujétame Esto Y de todas formas No puedo salvarle Aún Al tío Que hay que rescatar De hecho Al activarlo Lo voy a empeorar Porque solamente Vengan refuerzos Enemigos No puedo No quemarme Me cago en Despliega tus alas Ahora no ves a nadie Vale Las alas me están Fastidiando Disparemos A quien podamos Y que sea lo que Dios quiera Estamos En la otra punta De la partida Total No llego Tampoco Para poder Ayudar A nadie Porque podría Hacer el ninja Y ocultarme Y a ver si puedo Acuchillar a alguien Hola Soy un robot Alguien me dispara A mi No voy a llegar A tiempo A nada Lo mismo Digo El pistolas Es su compañero El pistolas Tampoco va a ver A nadie Porque si Pudiera utilizarlo De compañero Y hacer Gunkata Que reacciona A casi todo A lo mejor Hacemos algo Pero no voy a llegar A tiempo Tampoco Así que lo dejaré Para el siguiente turno Por ahora Correr y acercaros Necesitamos Necesitamos Ayudita Ahora Piratear el aire Todavía sigue siendo Una opción Esto también es una opción Y te digo más Podemos hacer protocolo De ayuda Podemos entrar Y hacer protocolo De ayuda Pero es que Salgo ardiendo Pero es que Este lo iba a Sufrir En sus carnes Y luego Se intentaría Mover Y haría Otra vez Lo de Que parte De que le den Por culo No habéis Entendido Arder No es tan malo Luego me cubriré Venga ya Oh no me digas Que estoy dentro Del rango No estoy dentro Del rango Estoy dentro Del rango Odio No le hemos liado Parda Si estoy lejos Si estoy a tomar Por culo Del tío Que hay que rescatar ¿Por qué Estás Aquí Para que te rescaten De verdad ¿Qué me estás contando Si estaba fuera Del rango La hemos liado Parda Ahora sí que sí Sal del país Vamos a ver Protocolo de ayuda No 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 Todavía estás aquí Bien No puedo ayudar A quien quería ayudar Sí puedo ayudar Mata al perdido Por si las moscas Enseguida Espera un momentito Este Tiene que morir Porque tiene granadas De fuego Y no me congratula Y va a morir Justo No explotes Pensaba que Oh mira Oh no Oh no Están del lado Del elegido No Ir a por el elegido Cabrones ¿Por qué tenían que salir Este mamarracho Explotando? Bueno Tenemos fiesta Lo bueno es que La ninja La samurai Es básicamente inmune A esa situación A esa situación Le importa bien poco No ves al salvaje De los perdidos Si lo tienes delante Es que ya Te moviste una vez Ajá Pues no te voy a desvelar Como comprenderás Podríamos hacer la purga Pero claro El problema es que Está mi aliada Ahí dentro Y eso no importa a nadie Parece más de lo que es Eso tiene poquita importancia Ahora lo que viene aquí Tiene un poco más De importancia Y voy a acercarme Para verlo mejor Allá voy A lo mejor Les tiro el satélite A esos dos refuerzos Se se ponen tontos A ver que sale Oh dios mío Se han puesto tontos Bombardeo en profundidad Ay mierda ¿Qué hago yo ahí al lado? Hola Otra viper armada Y más berserkers Voy a salir corriendo Muy fuerte Y bombardeo en profundidad Venid a por este Quedaos cerca de este tío Venid a por él ¿Eh? Ah Hola Como tú por aquí Buen zombie Casi lo consigues No me dispares a mí A ese le puedes disparar Todo lo que quieras Zombies Venid a por ella Ese que hace vivo Estaba mucho más lejos De lo que esperaba Deja de hacer eso Hay que conservar Cuatro turnos En la posición Me tomas el pelo Estamos Jodidos No sabes Se hace así Oh oh Están yendo a por mí Inocente ¿Perdona? Estás ardiendo No puedes hacer tormenta De espadas Eso ha sido un fallo No importa Todavía tenía la defensa Resistencia Salvarme Solo estoy dejando Morir a uno de los vuestros Sois estúpidos De cojones Buen intento ¿A quién puedo Bombardear en profundidad? Por Dios Si ese tío está muerto No puede moverse Rescatarme Joder Un 87 He fallado De verdad Madre mía ¿Cómo estáis? Oh Dios Ahí hay muchos zombies Se van a perder Contra los zombies Por suerte Estoy ardiendo Me tengo que cubrir Pero entonces Oh Dios Es otra vez Dos Vale Podemos salir De esta No os preocupéis Te iba a extraer Pero me parece a mí Que no Por Dios El puto zombie Está ahí jodiendome La vida Hola Estamos en medio De la Todo Ok Ahora lo que no sé Es Qué resultado Va a tener esto Tenemos que salir De esta zona Eso es todo No No me toques Los cojones Selecciona al personaje Que esto se está lagueando Una barbarie Tú Vayamos a donde vayamos No La cosa tampoco Mejora demasiado No tenemos Una triste Cobertura buena Ven para acá Y ya hablaremos Luego La cosa está Jodida Me dirijo Allí Ahora es Cuando Bombardear Las ballenas ¿Le puedo dar A todos? Busca el pixel Confía en el pixel Ya verás Como esto le afectará El rango de las granadas Y les vamos a quitar Una puta mierda Está Mi robot En medio Pero por lo demás Les doy a todo el mundo Robot Sal de ahí Que van a llover Cromos Ven aquí A ver Que se cuece Y si pudieras Dispararle A ese zombie Te lo agradecería Oh dios No lo puedo creer Acertado No contaba con ello Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Vale Había un pixel Que le dábamos A todo el mundo Busquémoslo de nuevo No Pero casi Este es el pixel Mágico Por dios Que sea algo bueno Me han visto Ya sé que te Oh Oh Pero claro Esto es Como Lo de los Arcontes Así que No es inmediato Bueno Hemos perdido Tengo un ataque Del dragón Pero me tengo Que mover ¿Quién quiere Un ataque Del dragón? ¿Quién quiere Recibir Mi ataque Del dragón? Tengo Aquí Tengo que salir Del rango Sí ¿Por qué no? Tengo que quitar Un huevo Me van a pegar Por el camino Espero Que no siga ardiendo Sigo ardiendo Interesante Eso antes No tenía esa animación Creo Y no le he dañado A este tío ¿Cómo? Bueno Pues ya no hay zombies En mi casa El problema es Todo lo que va a venir De aquí Y que sigo ardiendo Por lo tanto Si pudiera Curarla Es que no Es que si no No va a hacer Los ataques Cuerpo a cuerpo Necesito curarla ¿Dónde está ¿Dónde está Mi médico? No tengo Protocolo De curación ¿Anulación? ¿Qué hacía? Sí No me interesa Sí, no me interesa Vamos a ver Calcula la hipotenusa ¿Cómo podemos salir De esta situación? Tengo un plan Y sí Son granadas Eso es todo Lo que llega A mi plan Espera ¿Qué es esto? Ah Tengo la escopeta Incorporada 82% ¿Qué es lo que podemos salir? ¿Más zombies? Pues más zombies Lo prefiero a estos tíos Y mientras tanto Yo aquí Con un gilipollas Aquí podría morir Alguien muy fácilmente Debería Preparar la huida No seguir avanzando Hacia el elegido El elegido No me molesta Debería pensar En irme de aquí En buscar un rincón Que se esté calentito Y pirarme De esta mierda No me pagan Suficiente Para seguir aquí Oh wow No esperaba matarlo De una sola hostia ¿Qué cojones? Hacer que ardan Los berserkers No valía Para nada Así que disparemos Les Con un poco de suerte La niebla roja Creo que tengo Que irme Tengo que recular Proteger Al tipo Que hay que salir Que salir de aquí Y buscar la evasión Cuando podamos Tenemos que buscar Un cuello de botella Y matarlos De esa manera Tienen que Proteger Ok Ven a llamar la atención Los zombies Me dan igual Pégales un poco A estos Espero que no salga El punto de evasión Muy lejos Destracción Quiero decir Perdidos 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 Me han visto ya Así que Se acabó la farsa Nope Va a explotar Pero claro No puedo acercarme A él Entonces Es que claro Lo malo es que ahora Me lo he dejado mal Para la gente Que vaya cuerpo a cuerpo Bueno Bueno Te ha tocado Huir como un valiente ¿Queréis más Berserker? Venir corriendo Al lado de las espadas Por favor No reacciono Porque estoy ardiendo Corre Corre Fuera de ahí En otra situación No pasaría nada Pero en esta vez Corre Buen perdido Elegido Lo que sea Perdido Sí Oh wow Lo han dejado calentito Lo han dejado a uno de vida Hostia puta Le han metido una paliza gitana No me toques las narices Que tienes Tres zombies al lado Desgraciado Ninja O samurai Corre Quedaros donde las explosiones Au No vale Joder Aturdimiento Las explosiones No valen para nada Porque la gente Se va a mover de sitio Además Adven Siempre 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 Se mueve Deja de hacer El mamarracho No me vas a acercar Vale A ver si con un poco de suerte Los zombies Despistan a los enemigos Y la resistencia Y yo Me largo de aquí Esto no merece la pena Nada en absoluto Aunque hay muchos Bonitos cadáveres Que me podría estar llevando Paso Pegarle a ese ya Por Dios ¿Queréis matarlo? A menos mal Está ahí tocando las narices Oye A ver qué hace De todas formas la explosión Porque ahora sí que la vamos a ver Espero que sea espectacular Eso no me lo dices en la calle Las resistencias son tan inteligentes Que espero que alguno Se ponga debajo de un haz de luz A ver qué pasa Buen trabajo No entiendo cómo siguen vivos Algunos de estos aún Y... Se laguea Vale Tengo varias preguntas Ah Ahora han caído Las cosas Creo que algunos de ellos Sí que han salido ardiendo Y he llamado a otro Yuju Fastidiar al elegido Ya no estoy ardiendo Ahora puedo huir Como un valiente Eso dejémosle Que al elegido Se entretengan con él Hay más perdidos Que la hostia ¿Dos turnos todavía? ¿En serio? Hay un enemigo aquí Hay un enemigo aquí Eso es malo Tengo que matarle Tengo que asegurar Que ese tío está muerto Vamos a ir reculando Poco a poco Y juntar a todo el mundo Pero es que las coberturas Brillan por su ausencia Y van a aparecer aquí los enemigos De verdad No dispara Solo corre Este parece como plan Me muevo Oh no No puedo huir Sin que me vean Por lo menos Ahora Yo corro más que ellos Eso sí Y bastante además Hasta luego Me sobra un berserker aquí Pero alguien tiene que encargarse Del tío este Para que no me dispare Y me mate a Al que tengo que salvar Supuestamente Oye Y tú ya no estabas ardiendo ¿Cuánta vida te queda? Siete ¿Qué haría el zorro? Los sectoides Pueden dispararme O sea Que quedarme sin cobertura No es una opción Porque técnicamente Podría venir A por el berserker Parece una locura Aquí Y entonces El sectoide sigue El Mi bicho sigue vivo Interesante Por la tormenta De espadas Ahora Como sale Uno de los que explotan ¿Dónde está Mi hacha? Mi hacha está aquí Tengo también esto Que es Shinigami Que es movimientos gratis Un punto de acción extra Y ahora puedo correr Oh wow Espera que puedo hacer Una cosa muy interesante Dime que puedo hacerla Por favor ¿No llego? Debería poder llegar Ah no Mi acción extra Significa que es Acción azul Oh vaya Por Dios ¿Quién Me molesta Que esté vivo? Este me molesta Un poco Que esté vivo Al mutón No le voy a hacer Cuerpo a cuerpo Hay un mutón Creo que sí Que hay un mutón También Pero le podría pegar A este berserker Porque ahora No llego Porque ya no es Acción azul Joder No quiero arder Ahí está la cosa Sí que hay un mutón Sí Pero al mutón No se le ataca Cuerpo a cuerpo Es que hay un problema Esto se supone Que es acción azul Debería tener Atracción Después de esto Pero yo no me fío De este juego Y es que estoy todavía Dentro del rango Del francotirador Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Espérate Espérate No estoy contando Con una cosa Que la puedo liar Pardísima Que los ataques Contra Estos Deberían contar Como movimiento Gratuito También Podría utilizarlos Para moverme Y salir de aquí ¿Desde cuándo es eso? Desde que es un mod Ahora Para eso Tiene que funcionar Como se supone Que debería funcionar Vamos a probar Disparo a la cabeza Acción sin coste Esto puede ser Entretenidísimo Me voy a vengar Del mundo Tú Era el que Me estorbabas Pero el resto De zombies Lo voy a seguir Dejando vivos Pero podría Haber ido De zombie A zombie Y quedarme Casi solo Ahora No veo a nadie Podríamos Tirar una bomba Una granada De humo Defensiva ¿Cómo podría Dispararle a este Tío? Una de dos Y ese también Tiene que morir ¿Te pones furioso ahora? Furioso yo Que más jodio A la otra Ese me da igual Si me controla mentalmente Me lo voy a tomar Bastante mal Pero hay que matar A este A ver si lo adivino Te has quedado a Dos de vida Mira No era uno 100% es mejor A tu casa Vale La cosa sigue estando jodida Tenemos un sector Todo esto que me molesta Mucho más Más todo lo que hay arriba Pero con un poco de suerte Los zombies La liarán Por eso espero Porque ya va siendo hora El disparo aéreo No estoy muy impresionado En guardia Ignora los zombies Wow Bien Niebla roja por lo menos Otra vez Otra vez Uy casi Por todos los fallos Que he tenido De 80 y picos Y movidas Podemos hacer un kebab Pero claro Luego no salgo de aquí Ese no puede hacer nada Tenía que haberlo pensado antes Por ahora huyamos Como un valiente Oh dios Son los 9 y media ya No Muton avanzado No Y otro robot No Vale Vale Un problema menos Pero aún así Controlar al Zems Si mira como lo controlo Pero fíjate Lo más importante Mira los patarrados Que está este sectoide Que te parece eso Otro Otro tío de escudo No por dios Eso es Ira por los Inocentes Eso es Peleados entre Bien Bien Solo nos queda un turno No creo Oh no Oh no Eso no Tenemos un problema Que me han dejado Incosciente Desde su casa Y cada vez Los objetivos Que no son yo Empiezan a disminuir Ajá Este sigue a sus cosas Dejémosle que se lo pasa bien El solo Tú mismo Me parece que te va a durar poco El disparo buscador Porque le van a hacer Cucutras Los zombies Este elegido Es de lo que no hay De verdad Perdidos Vamos a hacer algo Pegarle Yo que sé A mí No a él A cualquiera De los miles De aliens Que hay ahora mismo Ahora Sigo diciendo Que es trampa Wow Solo me han quitado uno Puedo aguantar A por él No tenía que haber liberado Al inocente Desde tan lejos Madita sea El círculo Me ha mentido El cuerpo a cuerpo Contra los motones Como siempre Nunca funciona Espero que los zombies Puedan causar pánico Porque si no No salgo de aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces siquiera? Anda Que es que Mi hacha Lo voy a dejar Para ellos Todo lo que quieran Bien Eso es A por ellos No a por mí Ah no Que esto es la resistencia Los zombies No han hecho ni el huevo No sé Qué coño se evitan Eso es lo que más te preocupa Ahora mismo Que el fuego se propague Con un poco de suerte Tienes a varios zombies Delante tuyo Y a un inocente A lo mejor van a por él Ahora Si me tengo que ir Sin ti Que lo sepas Que me va a costar Bastante poquito Irme sin ti Yo voy avisando Te puede salvar una cosa Y es que me parece Que te queda una carga De ocultación Si tienes mucha Mucha suerte Y nos vamos sin ti A lo mejor puedes huir Y ocultarte Y entonces llegar A la zona de evasión Pero nos vamos sin ti Ah tú ya estás bien Menos mal Sigues con una cobertura Que es más Oh Eh Lástima Ah mierda ¿Qué hace este aquí? Me estará flanqueando Además seguro Joder Y tampoco se mueve muchísimo De hecho solo tengo un turno Porque me he levantado De aturdimiento Esto penetra armadura Así que Pero me están flanqueando Varios Corre como un inocente Es más Te puedo dar pasaje Si lo necesitaras Ah Es tentador Pero hace Cataplum Entonces No No es buena idea Siguiente turno Tendrás tu venganza El juego No te cuelgues Por Dios Puedes irte Ha sido oficialmente rescatado Afirmado Firebrand tiene al VIP Es hora de sacar de ahí Al resto del pelotón Antes de que se vean desbordados Por esos malditos No si A mi me encantaría Pero Podré llegar al sector Y de Matando perdidos Si Que le den Los perdidos Están para ayudarme Ahora mismo Yo no los veo Viniendo a por mi Podríamos hacer Trabajo en equipo Con este Pero no se puede Atacar cuerpo a cuerpo Al mutón Por supuesto Lo que si que se puede hacer Es Esto De aquí Que vengan más perdidos Yo les doy la bienvenida Con los brazos abiertos Y ahora huye Que ese mutón No te quiere bien Si Esto es más mentira Que nada Ese tío me la devuelve Y me quedo Ya me ha pasado Demasiadas veces Como para no sabérmelo Si Cuela Cuela Los porcentajes De mierda Al poder Eh Lo has intentado No 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 Pero si le da espacio He recargado Me he quedado en guardia Con todo el mundo En lugar de recargar Con la Ceratid Fantástico Se ha quedado Casi todo el mundo En guardia Ahora mismo Menos los que tienen Guardias especiales O sea Estos dos Menos mal Que ya había hecho Algunos de los movimientos Esto hay que hacer Esto hay que aprovecharlo Vamos Marita sea No es mal Que este no se ha quedado En guardia No te emociones De estos tipos Tenemos zapatadas Hombre Ese ya era un poco Más especial Y tú Prepara el arma Podría haber recargado mejor Más De estos Y otra Serpiente mejorada Esto Esto no No Casi ha merecido la pena Dejarlos en guardia Sin querer Pero es evidente Que ni de coña ¿Dónde está La zona de huida? No me la pongas muy lejos Jefe central Que me cago Con tu padre ¿Cómo puede estar Ardiendo el hielo? Ah bueno Un zombie Lo que tú quieras Ah no Me está intentando Control mentalmente Venga ¿Por qué no? Me ha metido En pánico Al pobre Celatic Que no le ha hecho Nada a nadie Seguir a lo vuestro Ahí Si mientras estéis Ahí peleándose Entre vosotros Todo va bien Para mí Oh no Pegarle Pegarle más Me quiere abducir Qué cabrón Bueno ya no tengo Que preocuparme Por rescatarte Así que ya tenemos A dos personas Que rescatar Los zombies Si lo hubieran matado Hubiera estado bien ¿Dónde está La zona de evasión? Ya tenemos Que rescatar A una ninja Y a una ninja De mentira De marca blanca No Mis ninjas No tienen El mejor trabajo Del mundo Los samuráis Son los que lo petan Ahora mismo Que podría matar Ser perdidos aquí Como si fuera gratis Qué buen ninja es Ya no se le ve ¿No? Sí Es que esa estuneó Desde Súper lejos Fue una putada Pone escudos Si me da igual Si yo quiero irme De esta Si la misión Está cumplida Se supone Mierda Solo estoy ardiendo Un poquito ¿Qué hacer a serpiente Aquí? No te atreverás Mientras sigo haciendo Por él Lo que tú quieras Oh no Qué lástima Más grande Oh Dios mío Mice latida Aunque estaba Llevando bien la atención Estaba distrayendo A la gente Gancho Novedades Dime que te vas a acercar Como un tonto A un perdido Y te va a pegar Una colleja Por listo No Eso es un poco peor Por favor Perdidos Matar a todos Mis enemigos Especialmente Al tonto Que me acaba De prender fuego Y al que me ha abducido También molaría Están viniendo por mí No puede ser de otra forma Me encanta Yo o sea Me estoy enterando De todo lo que está pasando En la partida Buen trabajo Eso Resistencia Que da alguien De la resistencia Buen intento Habéis sido Súper útiles Aún siguen vivos Dos ¿Cómo? ¿Cómo están ahí dentro Y siguen vivos? Si me meto yo ahí Me acribillan Tengo un zombie Al lado Ok Aunque da botín ahí Es que solo han pasado Tres turnos Desde eso ¿Dónde? 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 ¿Aquí? Bien 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 Dos personas pueden huir Tres personas pueden huir Cuatro personas pueden huir Cinco no será, ¿verdad? Seis Oh, por supuesto Aquí está el cuadrado mágico Oh, Dios mío Que no pasa nada Que no pueden verme Muerto Señores, señores A tomar por culo de aquí A la orden Tentador Pero a lo mejor no llego Que si vale la pena No seas gilipollas Y métete en la zona de huida Y si sales ardiendo Tú te aguantas Ya se te pasará Le va a pegar un zombie Ni caso Fuera No se nos ha perdido de aquí Nada Extraer al operativo de resistencia Ya está extraído Ubicación confirmada Nos han secuestrado a uno Podría ser peor Me voy a casa Ahora la cosa es que no nos descubran El FPE COPS Que está en el aire O en el tejado Porque ahora mismo No saben que estoy aquí todavía Así que deberían Pelearse contra los zombies Y dejarme en paz Y los zombies Igualmente deberían alejarse de mí E ir a por los alienígenas Ah, sí La resistencia Aquí no importa la resistencia Estos tienen una pelea Entre ellos De lo más ridícula Ahí arriba Puede que ya no salga conchi Por eso No, se supone que deberíamos Poder rescatar A las dos Eventualmente Ahora la cosa es el azar Hay uno de los mods Que se supone que es Que está garantizado Que te salgan los rescates Al mes siguiente Pero O se me ha olvidado ponerlo O es mentira Porque ya han pasado dos meses De conchi En el juego Pero no Y se la ha devuelto Esto va a tardar un rato Porque con todos los disparos gratuitos Por los zombies Vamos a estar aquí Un ratito Falla alguna vez Por lo menos Por favor A este ritmo Van a conseguir limpiarla Esto de perdida Queda un inocente Queda uno de la resistencia Ahí arriba ¿Te lo puedes creer? Está vivo aún Nadie le ha visto Nadie sabe cómo Estaba viendo el live Que mira como el juego Se juega solo Que se juegue el juego solo Yo sigo vivo Un poco secuestro No vale No vale El disparo buscador Me revela Hola Perdidos Si Si que lo creía Fíjate que si No te lo vas a creer Pero si me lo creía Hay dos de la resistencia ¿Dónde está el otro? Buen intento Por eso no le ataco Los motones Estúpido elegido De los cojones Buena resistencia Ah, míralo Buena resistencia Eres muy tonto ¿Cómo has seguido Vivo tanto tiempo? Es verdad Aquí está otra Pero esto Parece mentira Más perdidos Más perdidos Aquí viene Venga La pelea De nunca acabar Adven trae refuerzos Los perdidos Traen refuerzos Y así hasta el fin De los días Tres De la resistencia Tres ¿Cómo coño Me han seguido Estos vivos Y en serio No me han podido Secuestrar a mí Acojonante ¿Cuántos enemigos Habrá en total? Venga Y qué te crees Que se supone Que estoy intentando Hacer A ver cuántos enemigos Había en total Al irnos de aquí A mí también me interesa Saberlo Bueno Eso es nuestro turno Adelante Tienen recursos Tienen recursos Ilimitados El problema Es que ahora Van a venir Algunos a por mí Y eso sí que Me preocupa un poco Han traído Otros guerreros Dos guerreros De estos sagrados Chachis O como se quieran llamar La guardia de honor La guardia de honor ¿De qué? Y no os quedéis en guardia Nada más respawnear Que eso me fastidiaría bastante Porque el plan de infiltración No ha funcionado Y ahora sí que me preocupa Que pudieran matarnos A MacGyver 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 Estos siguen a lo suyo ¡Ey! Acertaste por fin Ir a por los zombies Los zombies son Vuestro auténtico enemigo Y la resistencia Ir a por esa estúpida resistencia No se ha salido De un zombie Para entrar en otro Si es que hay perdidos Por todas partes ¿Qué querías? Ahora El problema es que Con los disparos Sin coste Eventualmente Alguno me va a poner De objetivo a mí Estoy en cobertura completa Y estoy bastante lejos Pero aún así No confío mucho Bueno pues esto Ha sido una puta locura Pensando que iba a ser Esta era la misión difícil Y la muy difícil Fue yo que sé qué Mucho más fácil Hombre mucho más fácil Había un berserker armado Y había Cinco berserkers De una Se está empezando A liar parda Se está empezando A liar parda mucho Tenemos que buscar Alguna forma De volver a Ponernos por encima De la curva de dificultad Porque hasta ahora Todo ha sido muy fácil Muy bonito No se te ocurra tirar la lengua Se ha quedado en guardia Y este también No, no Ok Me he ignorado Dos guardias Contra dos pasos Para llegar hasta la salida Tenemos toda la vida Con un poco de suerte Solo me hieren ¿Tiene reflejo relámpago? Por supuesto que no Hombre Es Spec Ops Hay una posibilidad De que tenga Lo de no activar Disparos de reacción Pero no lo sé ¿Cómo sigues vivo? Te queda otro disparo De esconderse Eso me evitaría Moverme Y el elegido Me va a descubrir otra vez Esconderse es tontería Y tengo el objetivo A dos pasos Tú estás viniendo A por mí Y no me gusta eso ¿Lo ves? Con tensión Son tres disparos ahora No, 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 no Dos pasos Ah, este por ahí Vale Madre, la herida Ya está garantizada Ahora Me estoy jugando la muerte Más gente de la que me gustaría Está viniendo abajo Por lo menos el zombie No me pega por mover Siete de vida Y el elegido Uh, te veo Ya sé que me ves Tonto del culo Déjame irme A mi casa En paz Ah, que aún quedan los perdidos Perdidos Van a quitar disparos de reacción Bien perdidos Buen trabajo perdidos Dejar de pegarle a ese de arriba Por Dios Si no lo vais a matar En diez años Vamos perdidos Quitad disparos de reacción Oh no Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Resistencias Salvarme Yo lo haría por vosotros Igual que dejé muriéndose Al 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 Segador Y dejé que capturaron A mi Segador Nos llamamos bien Los Segadores y yo Hace falta más gente Claro que sí Dos Por si acaso Sabes Ante la duda Bueno pues Podéis estar viendo Todos un poquito La mierda Hay tantos efectos En pantalla Que no sé Donde está La zona de evasión Creo que es esta ¿Puedo desactivar cosas En la interfaz Porque el estúpido Elegido No me deja ver Donde puedo huir Sí Es 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 por aquí Un disparo Bien 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 Os pueden ir dando Por culo a todos Así de buen rollo Yo me piro Los agentes de XCOM Que han sobrevivido Están a salvo Firebrand regresa a la base Que le den 104 Lo hubiera matado Si hubiera Bien Disculpa No está muerto Está secuestrado ¿Verdad? Ok Necesito aclaraciones Patada en los cojones Buen trabajo Me gustaba esa foto Pero deja de jugar Con las hachas Y La mente El que vino gratis Ah Es verdad Esa era parte De mi equipo En realidad Nah Aclaración No sabemos Si está secuestrado O no Desde aquí Ah Es verdad Se supone que este tío Era mío Me lo habían regalado Eh No le había cogido cariño Yo creo que no Era mío De verdad Era Temporal Y punto Nah Un accidente Lo tiene cualquiera Ya le contaremos Alguna excusa Como se llame Ah sí Le podemos contar Como excusa Que la próxima vez Que nos mande Una misión super suicida Se vaya a la mierda El de los segadores Esa me parece Una buena excusa Oye Como te llames El liga De los segadores Que te de Me voy a mi casa A dormir Su padre Vale Se han cometido errores Pero por favor Necesito la confirmación De secuestro O no secuestro Y pese a la desolación Que deja Porque los enemigos Esos son de un mod Entonces Todo podría funcionar Muy bien Y como los tiempos De carga Se aumentan De forma exponencial La duda Se quedará Hasta Venga Venga Hombre Y hace falta Una misión de rescate Ya Tenían que haber salido Ya Las misiones de rescate Esto no puede ser Necesito rescatar A mi gente Eran buena gente Más o menos Joder Dios mío Vale La foto Yo diría Que es como La misión anterior Pero vale ¿Qué tenemos? No lo sabemos Zombies apaletadas Justo lo que necesitábamos Zombies? Había más aliens Que zombies La hostia Todavía no lo sabemos No seguro Perdona Dos núcleos del héroe Tres aleaciones Y seis suministros ¿Y las recompensas De la misión? ¿Qué? Gracias Mis datos Que los necesito Para ampliar Mi terreno Nuevo ingeniero Y el cartel Del secuestro Donde está Hay una forma De comprobarlo No está muerta Está secuestrada ¿Cuándo la podremos Volver a ver? Sabe Dios A celebrarlo al bar La cosa está jodida Necesitamos la enfermería Ya No vuelve Nadie Nunca a tiempo Necesitamos Parejas Turnos extras Usar Chetos Y mejorar El tonto De las pistolas ¿Y esto? Ah Necesitas pegar Con pistola Oh Cuando atacas Cuerpo a cuerpo Haces reacciones Cuerpo a cuerpo Oh Patada en los cojones Es literalmente Patada en los cojones Te mueves hacia un enemigo Y le pegas En un punto vulnerable Si acierta Lo stunea Tres Acciones Y recarga Girando Recargar Te da Dos puntos De guardia Adicionalmente Esta habilidad Pasivamente Le permite Al soldado Gastar puntos De guardia En recargas Automáticas Durante el turno Enemigo Es demasiado Bueno para no Cogerlo Pero patada En los cojones Es patada En los cojones Y esto es Menos rango Detección Es que esto De la recarga Que te quedes En guardia Y recargues O que recargues Y te quedes En guardia Está muy cheto Que demonios Samurai Y sigues Y sigues Sin amigos Si te traigo Uh reflejo Relámpago Esto es bueno Más movilidad Y más esquivar Como te lo digo Lo quiero todo Lo quiero absolutamente todo Esto es muy bueno Doce Ande Que le den por culo Todo Estas tres Son las tres Demasiado buenas Tres más de movilidad Eso es una puta locura Y veinte de esquivar Cuando matas a alguien Se te concede El turno de extra De bonificación Y es reflejo Relámpago Es que son las tres Demasiado buenas Para no cogerlas Para qué decidirse Pudiendo tenerlo Todo Pronto Lo del rango De detección Va a ser útil Porque nos han Detectado súper rápido Y atacar A los biológicos Tú vas a ser Más infiltración Un momento ¿Puedes curar? Hey Tenemos una relación De Jesús Con MacGyver Que sigue vivo En contra Todo pronóstico Disparo de precisión Más daño crítico Ah Puedes hacer más crítico A la gente Que esté con el Apuntado holográfico Pero si tuviéramos Esto de aquí Esto no es mala idea Lo de que Apuntar A la gente Sea gratis Básicamente Que no cueste Un turno Es que este es un buen combo Este es un muy buen combo Y solo gastamos Un punto en común Hay mucha gente Con oro apuntado Pero es que esto No, no hay tanta gente Con oro apuntado Tenemos un par Nada más Pero esto es O lo apuntado Sin gastar un turno O para disparar Ala Y le quitas Más crítico Le haces más crítico Luego sería combinar También con esto Siempre vigilante Se puede hacer Con francotirador Porque estaría roto Bastante Corre y dispara No sabes Todo sería Experimentar Pero luego Se me olvida ¿Tú qué quieres? Curar a la gente Más rápido Fuego de cobertura Fuego de cobertura ¿Lo probamos? Nada Solo se vive una vez Yolo Perdón Siempre vigilante Que es lo peor Que puede pasar Siempre vigilante Con francotirador No debería ser posible Pero es la magia De las cosas estas ¿Quién quiere vínculo? Vosotros queréis vínculo Felicidades No se me ocurre Ningún motivo Ahora mismo Para no vincularos Arreando Yo os declaro Amigos para siempre Wow Pues lo voy a dejar Voy a llorar un rato La cosa se pone chunga Y no tenemos todavía A ningún comandante Necesito un comandante Ya Ya tenemos seis capitanes Son demasiados capitanes No puede ser Y Mr. Kimono Hace un montón de tiempo Que no participa ¿Por qué? Porque Jack Sparrow Estaba de baja O algo Seguramente Hablando de tiempo de baja Me temo que hay gente Que quiere entrenar El vínculo Valle precisamente Pero están cansados Así que no se pierde nada Y van a estar tiempo cansados De todas maneras Queda una hora Para Mr. Kimono Precisamente Entonces Eso está bien Dejemos que pase una hora Y cortamos Entrega suministros Ja Cachondo Uh Esto es bueno Esto es bueno Reducir el coste de contacto Lo quiero Pero primero Quiero establecer el contacto Luego Voy al mercado negro Luego reduzco el coste de contacto Y establezco el siguiente contacto Pero voy a dejar Que pase una hora Un momentito Porque ya tenemos El primer enlace de plata Entonces creo Mr. Kimono Efectivamente Por eso no estaban Disponibles tanto tiempo Ay es cierto Que tenemos a una nueva Acabar agujeros Lo había olvidado Es para lo que hemos ido A esta misión Entre comillas Y eso no me va a mejorar La relación con los estúpidos Segadores Solo he matado A uno de los suyos Y han secuestrado a otro No entiendo Por qué les caigo tan mal Algo pendiente de hacer aquí El blaster gauntlet No puedo esperar Pero vamos a guardar Eh sí Voy a comprobar Que de verdad No haya ningún otro vínculo Que hacer Porque luego Se me va a olvidar A primera hora Del próximo día Y ya está Guardar partida Y dejarlo por hoy Y para siempre Se acabó aquí Con Forever Está empezando A ser difícil Ya no mola jugar Moraba más cuando era fácil Así que eso Mañana más Seguramente Salvo que haya tormenta De esta eléctrica Y se me corte la grabación Y el ordenador explote Y esas cosas Pero por lo demás Eso Adiós 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 Mañana se topo dos Claro que sí Adiós Adiós